Bueno, ¿cómo van? Muy bien. Saluda a Noa. Hola, Noa. Hola. Bueno, no sé si me está llamando. Pensé que me había acercado y me parecía que no. Empezamos. Bueno, ¿saben qué día estoy? ¿Qué día estoy? 24 de septiembre. ¿Qué más? Piensen, piensen. ¿Qué día estoy, Shami? ¿Qué día estoy, Shami? Ay, ay, ay. Ahí me estoy enganchando. ¡Buen día, Shami! ¡Buen día! ¿Cómo andan? Bien, les estoy grabando. El callecito. ¿Qué día es hoy? 24 de septiembre. Hoy es el día de... El terapeuta floral. Floral. Por eso hicimos hoy el último día del terapeuta floral. Porque hoy es el día del terapeuta floral, 24 de septiembre. Así que, bueno, felicitaciones, buenos días. Aquí estamos. Vamos a dar por finalizado hoy este último encuentro. Es con el seis meses. ¡Oh, joder! Para que me parezca, fueron seis meses ya. Un montón. Y, Shami, no sé si les querés contar vos. ¿La que estás? ¿Qué pases? ¿Qué más? ¿Lo de los artistas? Ah, 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 yo me puedo tomar el entreviviento de contar otra cosa. Tengo la última carta de Eduard Bach. ¿Qué? Tengo la última carta de Eduard Bach. Ah, y a ver. La que le escribió a esta cintura. La que explica, para que voy, amplio un poquito porque... Eh... Y se me ocurrió... O sea, me la preparé para arrancar, en honor al día, y como para entrar en tono. Dale. Bueno, se las leo. La última carta de Eduard Bach. Queridos amigos, sería maravilloso construir una pequeña hermandad, sin rasgos ni categorías, donde nadie fuera más ni menos que los otros, para dedicar nuestras vidas, a cumplimentar los siguientes principios. Uno, se nos ha deparado un sistema curativo sin precedentes en la memoria de la humanidad. Con la simplicidad de estos remedios florales, podremos tener la absoluta certeza de contar con sus maravillosas virtudes para vencer la enfermedad. Dos, no criticar, no condenar jamás los pensamientos, las opiniones o las ideas de los demás, recordando siempre que todos los seres humanos somos criaturas de Dios y cada uno de nosotros recorre su camino hacia la gloria del Divino Padre. Tres, llevamos en nuestra mano diestra, como los caballeros del pasado, las armas para vencer al dragón del miedo, sabiendo que nunca deberemos pronunciar una palabra de desaliento, sino que por el contrario, debemos llevar esperanza y sobre todo seguridad a aquellos que sufren. Cuatro, jamás debemos dejarnos llevar por los éxitos o las adulaciones que podamos encontrar en nuestra misión, recordando siempre que no somos otra cosa que los mensajeros del gran poder. Cinco, cuanto más profundicemos en la confianza de quienes nos rodea, mejor podemos influenciarles nuestra convicción de que todos nosotros somos solamente agentes de la divinidad, enviados para socorrerlos en sus necesidades. Seis, a medida que los enfermos, debemos explicarles que las hierbas de los campos, que son las que los están curando, son dones de la naturaleza, que son dones de Dios. De esta forma lograremos que crean nuevamente en el amor, en la misericordia, la compasión y la fuerza omnipotente del más alto. Eduard Bach. ¿Por qué me pareció oportuno arrancar con esto de la carta? Para proseguir a explicarle lo de los certificados y lo de la finalización del curso, que en realidad no finalizamos. O sea, me parece que hoy era un lindo encuentro, como Lore ahí nos insistía para que sea este día, en honor al nacimiento de Bach, concluir con las clases. Pero creo, y calculo que más de una va a coincidir, que en realidad es el inicio de un gran camino. No solo porque todavía nos falta rever el material y todo lo que estuvimos compartiendo, sino porque ahora concluimos con las clases, pero falta un montón, ¿no? Para seguir compartiendo, para seguir trabajando en nosotras mismas. Entonces, con respecto al certificado, la idea es que tenemos hasta diciembre, como para poner una fecha límite, para rever el material, para volver a conectar, para hoy sacarnos las dudas y terminar de ver un poco el contenido que Lore tiene para compartirnos y tener hasta diciembre para completar un formulario. Nosotros le vamos a enviar una especie de, no sé si examen es la palabra, ¿no? Pero una especie de formulario para ver dónde estamos, un verdadero o falso, un contar un poco lo que estamos trabajando, si entendimos para qué sirve Mimulus, si entendimos. Entonces, el certificado se va a enviar a partir de diciembre para quienes quieran completar este formulario, ¿no? De captación de los aprendizajes sería, no quiero decir examen, esa es la idea. Y la entrevista. Y la entrevista. Y vamos a hacer una entrevista con otras personas a quienes estemos atendiendo con las flores. Y Lore va a apagar el micrófono y nos va a decir, bueno, aprobamos, no aprobamos, nos falta corregir esto, nos falta mejorar el micrófono. Más que aprobamos, claro, más que aprobamos sería acompañarlos en estas consultas que pueden ser a nivel físico o a nivel emocional. ¿Por qué? Porque cuando empezamos el curso o el taller de botiquín, el botiquín estaba proyectado para hacerlo, porque lo he dado en otras oportunidades, casi el 90% para el nivel físico. Después, como fuimos mirando y fuimos sumando otro tipo de cosas, y hay algunas personas que ya están trabajando de otra manera, se nos ocurrió hacer esto de, si bien el certificado, en Argentina no hay certificados legales, el único es el del Centro Watch que ustedes pueden tener. Eso lo tienen que hacer con un practitioner, eso se hace en un día, en un día, en un día, en nivel 2, y a nivel 3 creo que son 2 días. Entonces se manda a corregir a Inglaterra. Yo tengo el mío, si quieren te los muestro, no tiene mucha, es un multiple choice, no tiene mucho de aprendizaje más que las flores. Ese sería el único certificado legal que existe de Batch. Los demás son todos certificados de personas, como yo, o como otros terapeutas, que dan los talleres y que dan ese tema de diplomita. Digamos, a mí los diplomas mucho más me hacen mecha, pero bueno, creo que por ahí a ustedes sí les interesa. Entonces, como para darle un poquito más de formalidad y para que ustedes estén seguros, se nos ocurrió lo de las entrevistas. Yo ya lo he hecho, por ejemplo, con Paola, lo estamos haciendo en realidad, ella está siguiendo o acompañando a una persona, yo la escucho, la acompaño, después hablamos, en respecto a lo que ella consideró de las flores, qué es lo que le parece que es correcto o no y por qué, y vamos avanzando con el seguimiento para el otro. Esa sería la propuesta, ¿no? Hacer esa especie de zoom en que tiene que dar la señora. Voy a ver si en algún momento lo armo. Posiblemente va a ser un mix entre el que dan en el centro de Londres y, porque yo me voy a estar inventando algunas preguntas, va a ser el del centro de Londres más el del IATENA, que es el Instituto de Terapias Naturales, que son los más serios que hay, y después les vamos a sumar, sí, las de Botiquín, que esas son particulares nuestras. Y bueno, esas son las novedades del inicio del taller o de la generalización del curso. ¿Algún andás? Bueno, Ale, búsquase bastante que no nos vemos. ¿En qué andás con las flores? Hola a todas. Yo las vengo usando sobre todo con las personas que ya vengo atendiendo en consultoría. Vamos a la feria. Sí, vamos a la feria. Algunas que ya habían tomado, otras que nunca habían tomado, y otras como una transición para dejar medicación psiquiátrica. Bueno, los efectos se ven, lo que cuesta es como la continuidad, como que las dejan de tomar en muchos casos. Bueno, y ni hablar si hay alguien de por medio, tipo las toma un niño o un adolescente a través de su mamá. Las mamás. Bueno, complicado. Pero bueno, después estamos yendo a una ecoferia, que hay plantas, verduras orgánicas, y ahí voy con el botiquín. Y el botiquín tiene como un folleto grande con todas las flores, y yo me hice un cartel, entonces la gente se acerca y pregunta, como de qué se tratan las flores, qué han escuchado, pero no saben. Entonces les cuento, y bueno, y algunas ya se llevan ahí como su goterito. Y después les paso mi teléfono, les doy una tarjetita, esa sería como una medio express. La mayoría igual se acerca por ansiedad. Entonces, bueno, es como bastante fácil. Pero les digo que bueno, que es un poco más complejo, que hay que charlar, qué sé yo, entonces que me escriban y que hacemos un encuentro. Pero sería ahí como una entrada, ¿no? Así que bueno, yo era contenta. Y creo que la máxima, que me parece que ya les conté, fue con mi mamá, que ya se re empasta y no toma tintura porque le hace mal el alcohol. Después se escabia. Bueno, y le agarré un ataque de pánico y le mandé por correo las gotitas. Y está chocha porque se le pasaron. Así que bueno, no sé, re bien. Sí, se las toma. También con algunos consultantes me ha pasado tipo que el frasquito les dura dos semanas, como que se mandan gota a lo loco. Sí, si tienen ansiedad, yo le doy el de 60. Sí, y también algunas personas que no pueden dormir. Entonces se ven que a la noche le mandan gota. Eso se toma con el vaso con agua. O con una botellita. Entonces que pongan en una botellita, en la mitad de una de estas, un goterito entero. Entonces van tomando de asorbitos. Claro. Igual tampoco está bueno que se tome con la botellita porque si se duermen a las media hora se van a levantar asorbitos. Entonces también, ¿no? Bueno, habría que ver eso. Creo que la clase anterior fue la que hablamos del tema sueño. De las diferencias de flores y de cómo poder trabajar con la persona con el tema sueño. Por respecto a lo que decías vos, él se quiere ir a la feria, vamos a la feria, dice no a esta cosa. Bach, cuando empezó el sistema, él era médico y él en realidad daba las flores a las personas en el consultorio y en la calle. Él andaba con sus boteros y se los daba a cualquiera en cualquier momento, cualquier oportunidad con tal de probar las flores. Entonces, esto que hace Ale, voy a silenciar a Ale, esto que hace Ale en realidad sería lo que hacía Bach, que era, iba a los bares, Bach con las flores, iba a los eventos sociales, a los lugares donde iban amigos, llevaba las flores, tenía su consultorio donde después lo cerró, donde daba las flores y después lo cerró porque no lo podía mantener económicamente y porque se muda, ¿no? Se va a hacer el lugar donde empieza a hacer las flores y eventualmente iba de vuelta a Birgitman, Birgitman o a la ciudad de Londres y ahí se iba con sus boteritos y los llevaba a consultorios de amigos o a lugares donde tendían otros médicos conocidos y él entregaba las flores ahí. Después, cuando Bach muere, el sistema queda medio como en un stand-by durante muchos años, si bien él había dejado indicaciones y cómo seguir, las personas que él había destinado, bueno, dos de ellos dijeron que sin él no se podía, no había manera, y el sistema quedó medio como en la nada. Veinte años tardó para que esto se volviera a resplotar, ¿no? Y vuelven a tomar el sistema, y ahí es donde se arma esto de la consulta, porque en un momento él había hablado, cuando en uno de los libros, en una de las conferencias, si quieren yo se los paso, lo tengo en PDF, el libro de las conferencias de Bach, él había hablado de que la manera de suministrar las flores era a través de la escucha, no dice escucha activa, dice de la escucha, hacia lo que la otra persona cree que le pasa. Es decir, no nos importa lo que les pasa específicamente, sino lo que la persona cree que le pasa. Por ejemplo, si la persona nos dice, dice Bach, que le duele el estómago porque un auto le piso el pie, uno le tiene que dar flores para el estómago, no para el pie, digamos, no porque tiene algo en el estómago, porque él cree que el auto, como le piso el pie, el auto fue el culpable de que a él le duele el estómago. Entonces, acá nosotros no trabajamos con lo que le pasa a la persona físicamente, como en medicina, sino trabajamos con lo que la persona cree que le está pasando. Porque lo que vamos a trabajar es toda la parte vibracional de lo que esa persona está representando en su cuerpo. De hecho, en alguna parte él dice que no importa lo que le pasa a la persona, sino dónde le pasa. Y no importa si el pie tiene un hongo, si tiene la uña engrosada, si se cortó o si se quemó o le piso un auto. Lo que importa es que es el pie. Ahí está haciendo referencia a Hahnemann y ahí está haciendo referencia también a lo que después de muchos años se transforma en la vida de neuromocion o la vida de codificación. Que es el lugar del cuerpo donde me ocurren las cosas representa algo energéticamente en mi nemúnculo corporal. Entonces, esa imagen cerebral que tenemos de nuestro cuerpo va a generar, esto se está comprobando recién ahora, hace un par de años con las neurociencias, ¿no? Esta representación corporal que tenemos no tiene que ver con lo que nos duele o con la representación física, sino el dónde pasa. Entonces, Batch se refería a eso específicamente. Entonces, si yo voy a una feria, a mí me está pasando, yo no sé qué pasa con la sincronía en el universo y esas cosas, eso se los dejo a ustedes, pero a mí me está pasando lo siguiente. Como decidí no trabajar en los auditorios estas semanas o este tiempo que no estoy pasando un buen momento y no me parecía correcto o ético por ahí atender a una persona, bueno, yo no estoy del todo bien. Dije, bueno, listo, dejo las flores del lado. Y empezaron a pedirme boteros, personas que yo atiendo, me empezaron a pedir los boteros. No es que me pidieran una sesión. Y tampoco yo les dije, no voy a trabajar. Es decir, yo estaba preparada para, si me llamaban y me pedían una sesión, explicarles, ¿no? Porque, fue muy loco, pero me llaman y me dicen, mirá, necesito un botero, ahora no voy a ir a la sesión porque no tengo tiempo, la otra porque no tengo plata, la otra porque no puedo, o es urgente, pero vos no me podés dar un botero para la ansiedad, no me podés dar un botero para esto que me está pasando, que vienes pulando y vos sabés lo que a mí me pasa con eso. Vos no me podés dar un botero para lo que sea. Entonces, no sé si es cosa maldita o qué pasa, pero bueno, durante estos últimos 20 días, yo di los boteros de forma, el botero lo cobro 2.000 pesos, estos se los di a ustedes para que lo tengan como referencia. En las farmacias de Buenos Aires creo que el cobro es más caro, en el Zapagola por ahí menos, en el otro lugar son más caros. Yo acá lo cobro eso porque es lo que me parece que puede pagar la gente. Si ustedes van a una farmacia, por ahí les van a cobrar un poquito más. La verdad que a mí eso me sirve para poder mantener a la gente conectada con las flores. Me sirve porque yo anoto y voy viendo si esas fórmulas que le estoy dando van siguiendo y funcionando. Quiere decir que no se trabajó en profundidad. ¿A qué me refiero? Cuando uno trabaja con una persona, va sacando las capas de un acerbollo. Entonces, si yo estoy trabajando con una persona, un tema, y ese tema, meses después, es recurrente, quiere decir que ahí no se pudo trabajar a consciente. Entonces, yo eso lo anoto en mi cuaderno, lo tengo como referencia para donde esa persona vuelve. Esto amende lo que dice Ale, que la gente no es estable con las sesiones. Eso ocurre. La gente no sostiene las sesiones florales. ¿Por qué? Porque no está visto, por suerte, como psicoterapia. Al no estar visto como psicoterapia, por un lado es positivo, porque las personas siguen con su terapeuta psicológico o acompañante psicológico, y le suman las flores. Vamos, que eso sería positivo. Por otro lado, a mí me parece que está bueno, eso ya lo hablamos en la clase pasada, que nosotros sigamos un proceso que está haciendo la persona como coayudantes. Si la persona está haciendo un tratamiento, ya sea psicológico, neurológico o psiquiátrico, nosotros lo que hacemos es acompañar ese proceso. Entonces, las personas van a ser más metódicas y más organizadas con el método psicoanalítico, con esto de ir todos los días, en las semanas, a los psicólogos, y no a terapeutas florales. Después sí hay terapeutas florales que han logrado, con un tiempo, generar una rutina de atención. No es mi caso, porque yo no soy una persona estable en nada, entonces a mí me cuesta sostener conmigo, obviamente me va a buscar sostener con la gente. Pero les cuento cómo lo hice yo. Yo lo que les recomiendo a las personas, porque aparte es algo que funciona así, es que mínimo tienen que venir a tres sesiones seguidas. ¿Por qué? Las personas que han tomado flores conmigo o con otras personas, se habrán dado cuenta que el primer gotero es como un boom. En general, cuanto más perceptivos somos, más nos damos cuenta. Pero es como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? ¿Qué me diste? ¿Qué me...? Oh, no, es como si me sacaran de... Me tambalearan, me dieran, me agarraran, me hacían esa cubierta. O sea, el segundo gotero es un estabilizador. Entonces, les va a pasar, y esto se lo firmo, porque les va a pasar siempre, por eso les pido que lo tengan en cuenta y que se lo cuenten a las personas. El segundo gotero, la persona te va a decir, no sentí nada, esto no me hace nada. Y ahí es donde la persona deja de venir a la consulta. ¿Por qué? Claro. Lore, a mí lo que me pasó fue eso, digamos, como que dejan de tomarla. A las botas, como no sienten por ahí tan fuertes los efectos rápidos, ni de tomar, ni de dejarlas, como puede ser comparado con una medicación psiquiátrica, como que les parece que da igual. Entonces, tengo que estar ahí, generalmente con los consultantes que yo veo semanalmente. Bueno, mirá, yo te cuento qué onda. Una, las personas que están tomando medicación psiquiátrica, o que requieren un acompañamiento, por ejemplo, los header, uno lo puede ver cada un mes y medio, o cada 20 días, porque te voy un loco. El header, por ejemplo, necesita hablar toda la semana, o a veces dos veces por semana. Una persona que está con una depresión, o con una angustia, porque les pasó algo concreto, o qué sé yo, que no tuvo un duelo, uno le podés decir, vení en 21 días, porque es una locura. Esa persona necesita que vos la escuches. Una embarazada, 21 días, es un montón. ¿Tres semanas? Si pasaste de un huevito así a patas y cabezas. Entonces, vos tenés que también pensar qué tipo de personas estoy acompañando. Entonces, existen varias formas. Esto escuchenlo o anotenlo, porque es importante. Una de las maneras es usar goteros más pequeños. Entonces, están, nosotros usamos el de 30, que es el que se recomienda. Pero están los goteros de 20, están los goteros de 15, y necesitan los más grandes para la gente que tiene ansiedad, que son los de 60. Si yo veo o creo que estas personas necesitan un acompañamiento más fluido, lo que yo voy a hacer, que de hecho yo lo hago con algunas personas, es, si yo cobro la sesión X, y yo ahora se los doy como referencia, pero no son referencias reales, porque va a depender del lugar de ustedes que estén trabajando. Yo acá, por ejemplo, la sesión con las flores la cobro 6.000 pesos. Hace varios meses. Entonces, si yo la voy a hacer venir a esa persona, en vez de cada tres semanas, una vez por semana, no le voy a cobrar 6.000 pesos, aunque es lo que están cobrando los psicólogos hoy en día, no voy a cobrar eso. Entonces, tengo los 2.000 pesos del gotero, voy a tener un costo de, no sé cuánto, entre el gotero y las flores, unos 500, 600 pesos de costo del gotero. A esos 600 pesos del gotero le voy a sumar lo que yo considero que voy a tener en ese tiempo de sesión, que no va a ser un día y media, van a ser 45 minutos en una hora. Entonces, a eso, por ejemplo, le podría estar cobrando 3.000 pesos por semana. Pero si la persona lo puede pagar, eso lo van a ver ustedes. Entonces, en vez de darle un gotero de 30, le doy un gotero más pequeño y lo hago venir una vez por semana. Y ahí tiene una rutina, yo lo agendo, y mi recomendación, bueno, lo tengo acá, pero yo tengo unos papelitos con el logo de Kimia Luna, un papel común, como si tiene una hoja, me embrete. Y en ese papelito yo le pongo la manera de tomar las flores y le pongo a la próxima sesión. Y se lo escribo en el gotero. Acá, en la etiqueta, yo pongo, bueno, este decidió, pero yo le pongo una etiqueta, ustedes, algunas de ustedes, que son más organizadas que yo, tienen etiquetas con dibujitos y eso, le pongo una etiquetita acá, y del otro lado le pongo otra etiqueta con la fecha de la próxima sesión. Entonces lo agendo. Hola, buen día. Estoy alrededor. Entonces, la persona va a estar todo el día con este gotero. Cuatro veces por día. Entonces va a haber, ah, bueno, entre una semana, entre dos semanas, entre tres semanas, voy a ir a este lugar. Muchas veces dejan de tomar las flores por no tener este seguimiento más corto. Por ahí tres semanas, para las personas en Argentina, es mucho tiempo. Porque nosotros estamos acostumbrados a la fluidez de la psicoterapia, que es una vez a la semana. Entonces, hay terapeutas que lo que hacen es cada 15 días. A mí me parece que, si yo me voy a organizar, tengo que pensar diferentes opciones. Por ejemplo, Edith, Edith atiende cada 15 días. Y cuando la persona está muy mal o recién empieza, la atiende una vez por semana. Pero no le cambia las flores. Lo que hace es cada 15 días cambiarle el gotero. Y le da más frecuencia de toma en las flores. En vez de que la persona tome cuatro veces por día, le dice seis veces o ocho por día. La verdad que yo no llego a tomar ni cuatro veces por día. Para mí tomar seis veces por día es muy difícil. No es para cualquier persona. Por ahí es para una persona que tiene ansiedad, que sí anda con el gotero en el bolsillo todo el tiempo. Entonces, hay una modalidad, sí, la que da el centro o bache. Pero los terapeutas más grandes del mundo y los que hacen muchísimos años que están trabajando con eso, van cambiando las modalidades en todos los sentidos. Siempre te dicen que depende de la persona. Que va a depender de la persona. Nosotros no estamos trabajando con un medicamento alopático que se toma dos veces por día, o cada ocho horas, o cada tantas horas. Vamos a trabajar con personalidades. Entonces, ¿cómo hago para que la persona no deje de tomar las flores? Primero, si se olvida de tomar las flores, hay una resistencia. Nosotros ya hablamos de las resistencias. Lo vamos a ver por arriba. Pero hay cosas que suelen pasar que me olvido de tomar las flores, perdí el gotero, se me cayó y se me rompió, lo dejé al sol y se me evaporó, se me pudrieron las flores porque me lo toqué con la boca. Eso se llama resistencia. Si hay una resistencia, yo tengo que trabajar sí o sí con las flores para romper la resistencia. ¿Qué es cuál sería? Primero sería estar. Porque si hay una resistencia, la persona tiene un trauma que posiblemente no nos contó, o nos contó, pero todavía no lo tiene resuelto del todo. Entonces, estar lo que va a hacer es como cortar, romper. Y después le tengo que dar un catalizador. Le voy a dar un gotero en el cual solamente le voy a dar un catalizador y la estar. ¿Cuál catalizador? ¿La wheel out o la coli? Si la personalidad es una personalidad tranquila, una personalidad fría, dice Bach, o tibia, ahí le voy a dar la wheel out. Si la personalidad es una personalidad caliente, ¿cómo lo puedo ver eso? Si la persona no me habla o si no la conozco tanto, le pregunto qué le duele o qué cosas le pasan físicamente. Una personalidad caliente o una personalidad que, él dice caliente, nosotros usamos la palabra caliente como de calentura, de enojo. Entonces, podríamos evaluarlo de ese lado, del enojo. Bueno, ¿a vos te duele, por ejemplo, vos te engripás o te agarra ataque al hígado? Si a la persona le agarra ataque al hígado, es porque se caliente, se enoja, boom. ¿No? O se hincha después de comer, o se brota, tiene alergias, me broto. ¿No? Vos lo ves, inclusive, hay gente que está brotada. O personas que tienen, por ejemplo, el que tiene personalidad fría puede tener dos asias. ¿No? O personas que tienen, ¿no? Real out. Son los dos catalizadores. Los vimos en una clase específica, todos los catalizadores. Igual después yo les voy a pasar algo para eso. Entonces, si la persona tiene esa resistencia, lo que tengo, en general los adolescentes no se olviden de tomar las flores. Yo no sé esto de Ale, pero si la persona, si el niño ya tiene más de, no sé, mi hija tiene ocho, se toma las flores sola. No sé, pero ella tiene nueve, diez años. Que la mamá le esté dando las flores, ya es para, bueno, darle la flor a la madre. Dale chicoría a la madre, pero en realidad, lo que está pasando es que la madre se está ocupando de algo que no le corresponde. Un niño ya de cuatro, cinco años, por ahí sí, porque boteros de vidrio, porque bla, bla, bla. Igual se pueden usar boteros plásticos para los niños, eventualmente. Pero, salvo que el pibe tenga una, no sé, ataques de ira y te muerda algo, el frasco de vidrio, o tenga una patología, o tenga algo que no pueda, pero si no, un pibe de ocho, nueve, diez o doce años, puede tranquilamente tomarse la flores sola. De hecho, todos los pibes son en el celular, así que, si el pibe es Alex, el chico se olvida de tomar la flores, que se ponga una alarma en el teléfono, que le suene cuatro veces por día y que diga florcita, y se las tome. Entonces, esas son cosas que uno le puede ir diciendo a la persona, pero, si no las quiere seguir tomando, tiene que ver con esto. Al inicio, las flores son hacen ese boom, esa explosión. La segunda toma de gotero, sea la semana o sea las tres semanas, es como si uno subiera una montaña y después caminara por arriba de la montaña, o de la tierra. Entonces, vos vas caminando de una manera lenta, y después, en el tercer gotero, recién empiezan a ocurrir cambios que no tienen que ver con lo urgente, sino que empiezan a aparecer cosas. Luego la persona viene y te dice, tú sabes lo que me pasó. Entonces, yo esto se lo tengo que decir en la primera sesión. De hecho, yo durante un tiempo, creo que fue el año pasado, trabajé con una promo de tres sesiones. Entonces, yo les decía a la persona, bueno, ponen, la sesión salía a seis mil pesos, en vez de cobrarle, creo que en ese momento era nueve mil las tres sesiones que cobraba. Entonces, yo cobraba las tres sesiones con los goteros nueve mil pesos. La persona me las pagaba en la primera sesión, algunos me lo pagaban con tarjeta, cuota, qué sé yo, eso lo íbamos viendo. Entonces, yo ya lo obligaba a la persona a esas tres sesiones. Hay dos personas que vinieron, la primera sesión, pagaron la sesión y no vinieron más. Igual, me pagaron las tres. ¿Por qué? Porque son personas que querían adelgazar. Las personas que quieren adelgazar, que quieren trabajar con lo físico, de la gordura, es muy difícil porque en general son estas personas, no todas, pero la mayoría buscan ese efecto rápido de dame la flor y que se le pase la ansiedad y no quiero comer más, ¿no? No es así. Entonces, cuesta bastante. Entonces, hay diferentes modalidades. Esto de las tres sesiones juntas, decirle a la persona, mirá, porque en general la persona te pregunta, decime cómo es y cuánto cobrás o cómo es el tratamiento. Entonces, una hija le puede plantear, mirá, las sesiones, yo en general las dejo abiertas para que las personas doblemos la primera sesión. Pero, ¿qué ocurre? Si vos le decís algo medio como abierto, decís, bueno, mirá, cuando vengas vamos a charlar y veremos si vos necesitas que vengas una semana, cada tres semanas, es pagado. Entonces, yo le digo, mirá, las sesiones son así, 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 y mínimo tenés que ir, mínimo no, y le digo, el tratamiento dura, la primera etapa del tratamiento dura tres meses. La primera etapa del tratamiento. Entonces, después cuando yo tengo a la persona ahí adelante, yo le explico el por qué, le explico esto de que las flores tienen esta forma, que la primera le va a pasar esto, que la segunda no va a sentir efectos, que la tercera sí, que los efectos, ¿por qué no se sienten los efectos? No se sienten por lo siguiente. Esto es para que ustedes le cuenten a la gente. ¿Por qué el primer gotero nosotros sentimos tanto movimiento? Porque estamos terriblemente desequilibrados energéticamente. Yo, por ejemplo, estoy con un shock, por un accidente, por más que esté tomando flores todos los meses, tuve un accidente con el auto, en un shock, ahí empiezo a tomar flores, en segundos voy a sentir el efecto. ¿Por qué? Porque mi desequilibrio energético es tan grande, tan fuerte, que las flores lo que hacen es volver a acomodar esa energía. Entonces yo no voy a sentir en esos momentos. Cuando yo terminé de tomar un primer gotero, el segundo gotero no es que no está haciendo efecto, sino que ya no es tan fuerte ese desequilibrio. ¿No? Es como, por ejemplo, no es lo mismo correr, que vos decís, corro y me siento cansado, y bajito, y me muevo, y bla, 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 es caminar. El primer gotero sería correr, porque uno lo siente en todo el cuerpo. Te cansás, o te duele todo, se sigue durante varios días sintiendo el efecto. Ahora, si vos salís y caminás durante media hora, ¿y te vas a dar cuenta que estás caminando? Y si estás charlando con un amigo, menos. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el primer y el segundo gotero. Pero no quiere decir que no estés haciendo nada en ese segundo gotero. Estás caminando igual, estás haciendo una actividad igual, solamente que menos distorsionable. No me sale la palabra. Digamos, no es tan abrupta. En la tercera sesión, recién, las personas te plantean cosas que son un poquito más internas y no tan superficiales. Cosas que no tienen que ver con el ruido externo de me pasa tal cosa con culano, esto me hace mal, tengo ataque de pánico, tengo ansiedad, cosas que la persona siente, sino que te dice, me estoy dando cuenta que el ataque de pánico me viene cuando tal cosa. Cuando la persona ya te dice, me estoy dando cuenta, recién ahí empieza el tratamiento plural. Y eso ocurre siempre a partir de la tercera o cuarta sesión. A veces pasa un año cuando se dé cuenta o más. Pero bueno, en general, si somos buenos, tratamos de que la tercera sesión la persona se dé cuenta. Entonces, ¿qué hago yo? Esto vale, después lo verás grabado, no sé dónde anda, vale, vale, lo que yo hago con las personas es darles actividades, ejercicios y cosas para que hagan. Entonces ahí mantengo, por ahí, a la persona más activa en ciertas cosas. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, por ejemplo, lo de escribir, esta actividad de poder escribir lo que me pasa, entonces sentarme, comprarme un cuadernito y escribir todos los días, 15 minutos. El ejercicio real es media hora todos los días. Ahora, si vos tenés una persona que lográs, si sientes media hora todos los días escribir, es una maravilla, no suele pasar. Pero bueno, o con el celu, lo ideal es que lo escriban a mano. Pero bueno, si no lográs que entregan la mano, con el menos que me quedan en el cuello. Se lo pongan en alarma. Ejercicios que tienen que ver con armar esto, que venimos las primeras sesiones, lo vimos, revean los primeros videos, ¿no? Esto de armar las fortalezas, las debilidades, todas las cosas que yo les pedí que hagan ustedes, son ejercicios que en realidad yo les pido a las personas cuando vienen a cruzar mi pueblo. Por ejemplo, que anoten. Yo fui el otro día, el otro día, hace un mes fui a los miopatas, y, yo soy miopata, tengo el tablo. La primera vez que vas, te tienen una hora, y te hacen 200 preguntas, una tras la otra. Ta, 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 ta. Bueno, cuando salí a los miopatas, me acordé un montón de cosas. O sea, ya, puta, no, no, y ahí esto no, entonces, lo anoté. Entonces, cuando voy la segunda vez, ya tengo eso. Entonces, en general, las personas se quedan con eso, con esas dudas y esas preguntas. Entonces, uno le puede decir, bueno, todas las dudas, las cosas que te surjan, las ideas que se te ocurran, anotalas en un cuadernito. Al principio, cuando yo estaba más pilas con esto, ahora ya estoy medio como vaga, tenía esas hojitas, que yo les cuento con el logo, y se las daba a las personas de trascos, que era una manera de obligarlos a. Entonces, en esa hojita, yo le decía, bueno, acá vas a anotar tal y tal cosa. Entonces, la persona se sentía como un pibe que se lleva la tarea a casa, ¿no? Como que, uy, tengo la hojita acá. De hecho, yo les daba una bolsita, Nati, durante un tiempo, me usó unas de tela muy bonitas, todavía tengo, y metían la bolsita. Ese papelito, las florcitas, y en un inicio, que eso se los doy como recomendación, algún día lo voy a volver a hacer, Nati, es un papelito en el cual ustedes pongan, que tengan los datos de ustedes, y que pongan esto que le decimos a las personas. ¿Qué son las flores? ¿Cómo funcionan? ¿No? ¿Y para qué sirven? ¿No? Como una especie de bolleto aplicativo de las flores. Pueden utilizar algo de que esté en las primeras páginas del manual, por ejemplo, me pueden pedir algo, yo les comparto, lo que ustedes quieran. Entonces, ya la persona se va, no solo con el goterito en la mano, y con todo lo que le pasa en la sesión, sino con algo más. Las personas que suelen sostener el tratamiento tienen un tipo de flor carácterológica, y las que no suelen sostener el tratamiento tienen otro tipo de flor carácterológica. Eso también es interesante para verlo. No es que yo voy a lograr que vengan todos. Pero bueno, a mí ahora, como les contaba, me está surgiendo esto de que la gente me pide el gotero solo. Primero porque hay una crisis económica, y hay muchas personas que realmente no pueden pagar la sesión. Yo a veces doy la sesión gratuita, pero la gente tampoco quiere hacer la sesión gratuita. Entonces yo les digo, bueno, ¿le puedo dar un resquio? Si la persona tiene ataques de pánico, obviamente le puedo dar la fórmula de pánico. Si me está pidiendo una fórmula para examen, porque tengo que estudiar, estoy estresado, también está esa fórmula. Pero después si no, ¿qué le puedo dar un resquio? Mirá, yo estoy mal, ayer me llamó una chica, por ejemplo, porque ella ya trabajó conmigo, pero ahora está dejando el fumar. Entonces no tiene algo para trabajar concreto, pero el dejar de fumar, le cuesta. Entonces le cuesta sostenerlo, le da ansiedad. Entonces ahí sí le puedo dar algo concreto, porque es algo que tiene que ver con una actividad que es dejar de fumar. No es algo que estoy trabajando. Entonces yo le doy ese gotero para eso, y se lo aclaro. Bueno, ya que este gotero es solamente para lo que vos me estás pidiendo, específicamente para vos. El dar los goteros así les va a servir a ustedes para mantenerse, para poder recuperar el dinero de las flores, ¿no? Y para poder mover un poquito más, que vayan y vengan las flores, que la gente las vaya tomando. No quiere decir que estén mal. No siempre tiene que haber una sesión atrás. Y de hecho, cuando yo arme este taller, la idea no era que ustedes hagan sesiones con las personas, sino, bueno, Ale tiene una formación, así que lo puede hacer, es otra cosa. Pero la idea es que ustedes trabajen a nivel físico con las personas. El otro día yo subí algo de los ojos en los pies, y Estela me dice, ¿lo puedo compartir? Claro, no solo lo pueden compartir, sino que ustedes, es lo que deberían empezar a compartir. Cremas para los hongos de los pies, acá parece flojo, Esa la. Imagínate, los pies van a la pileta todos los putos días, y hay días que un día tienen hongo. Es una cosa eterna, lo que yo les digo. Encima yo los veo desde arriba, y los veo descalzos, y te dejan las flores ahí, y van caminando, y ya llaman a los bebés bailando. Es inevitable que los pies ven, y tiene razón, y vos me dicen, yo meto una pileta abajo, y salgo allá. Yo creo que me lleve las cromas en planado, para poder ver a cuando salgo. Porque después salen, y caminan por todo el borde de la pileta, hasta el otro lado, por afuera. Entonces los hongos, están los que ustedes pueden ofrecer. De esto yo, he vendido cremas de hongos. Entonces, compran el pote de crema, este que está acá, este es el dinero del autónomo, pero bueno, este potecito, que es de 30, hay de colores, hay conformistas, hay lo que quieran. Estos son los más baratos de todos, son de 30, ven la tamaña de mis dedos, hay blancos y negros. Después hay otros. ¿No te parece Lore ahora ahí? ¿Sabes? A ver, no sé, yo cuando compro, compro un montón. Entonces como que no tengo, no sé, el precio, pero yo creo que... ¿Pero vienen así potecitos de 30? ¿O comprás el suelto un kilo, ponele? No, después te viene vacío. Ah, no, ya sé, pero digo, por ahí comprabas potecitos de 30 con crema neutra en algún lado. No, compras la crema neutra, neutra por un lado y los pote vacíos por el otro. Este, fíjense que ahí tiene una etiqueta, ¿ven? Yo nunca me tomé el laburo de poner las etiquetas redonditas, ahí. Pero las pueden mandar a cortar, son más caras, pero que la etiqueta está en la tapa de ustedes. Yo lo que tenía también en otra época, después les voy a mandar fotos, que les tengo las fotos, eran unos potes... Ah, mirá, 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 mirá. Bueno, ¿ven? ¿Cuánto sale? Las etiquetas y los potes, ¿sale? Yo no los mandé a cortar redondas. Cortate con la tijera. Porque me cobraban caro, pero sí las hice redondas. Sí. Las hice redondas en Canva, que es para diseñar, y es re fácil, solo le cambiás las letras y ya está. Y hay unos diseños re lindos con flores, qué sé yo. y la hojita de etiquetas no es cara, no sé, no sé, me salen como 20 etiquetas redonditas de más grande, porque yo hago también cremitas y eso, así que estos son más grandes, y no te sale caro. Y los botecitos son baratos los de plástico. Yo compré los más grandes de plástico, 400 pesos. Es más barato que el video, así que los chiquitos deben estar 200, por ahí. Sí, ahora que me estoy fijando, porque estaba leyendo, este es de 20, dice, no de 30, de 20. Después yo tenía otros frasquitos, por ejemplo, que había comprado, no hace falta que ustedes compren ni a 100, pueden comprar 5 de cada uno, o 4 de cada uno, pueden comprar uno de cada uno, armarse con sus etiquetas, sacarle fotos, y tenerlo para mostrar. Yo tenía, por ejemplo, después les muestro, unos de vidrio, que esos sí son más caros, opaco era el vidrio, la tapa era blanca, y eso los usaba para las cremas de estética, de rostro. Por ejemplo, para las cremas del rostro, vos podés comprarle ya a alguien que esté haciendo cremas, de rostro, y le sumás las flores. Yo tuve una época de locura, en la cual hice el curso con, con cosas que se me ocurren ahí, con Clara Pollack, Clara Pollack es dermatóloga, es fisióloga, ¿qué es eso? Madre Tierra. Más lejos ponelo. Vale, más lejos. Esto para los sprays. Ahí. Ah, bueno, bien. que había hecho las etiquetitas, y se tienen ahí. Bueno, con Clara Pollack yo había hecho dermatología cosmética, pero holística, y yo hacía las cremas. La realidad era una crema que ella me vendía después base, que siquiera las contacto, ella vivía en Córdoba, ahora antes estaba en Buenos Aires, vivía en Córdoba. Ella te vende los potes gigantes de un kilo de crema base, sin parabenos, sin productos animales, sin químicos, sin nada, la tenés que tener en la heladera, y yo a esto le agregaba, para las pieles comunes, aceite de girasol, alto leico, la primera pensada del clima. ¿Por qué? Porque es lo más común a nuestra piel, a la grasa de nuestra piel. Y sirve para piel grasa, lo que sea. Yo sé que como cosmetólogo es raro, y suena raro, pero el aceite de girasol es lo mejor estéticamente. Esta mina estudió, hizo la carrera de hermetología y estudió en un montón de países, saben un montón. Y la verdad que lo único que hacía era ponerle a esa crema el aceite de girasol, y le ponía unas esencias que tenía de yus, que en ese momento creo que era de bergamota, y nada más, las flores. Ahora, por ejemplo, yo acá, cuando me piden para el rostro, hay una señora que hace cremas naturales que las hace en base como las de vercerales, con, la base con, hay unas recetas, hay unas recetas que son re fáciles, como que las cremas comunes lo que tienen es una parte de aceite, una parte de agua y una parte de esencia, ¿no? Entonces, si vos ponen, le pones cera de abeja rayada, que es re barato, y, o sea, comprás el pedazo de cera, la, como la rayás un poco con el cuchillo y la pones a baño maría a derretir. Bueno, a eso le agregás agua destilada, si querés podés hacer hervir alguna plantita que tenga propiedades tipo caléndula, bueno, la mayoría tienen propiedades para la piel, y después le agregás unas gotitas de aceite esencial cuando ya está frío, tipo, no sé, titri, algún así, y ya, y te queda como una base barata que le podés agregar las flores. Yo las cremas que tenía le estoy agregando las flores que vimos y quedan re buenas. Es muy buena para solerar aloe vera, ¿no? Lo que es barato es la crema base, yo estuve buscando ahora precios y lo que me pasaba es que, bueno, consigo cremas pesadas, quiero algo hidrosoluble, livianita, y, bueno, le preguntó un chico del laboratorio que justo que le compró cosas y que publicó, viene de medio de kilo y, bueno, mucha plaza. Yo pagué el medio kilo de crema, el medio kilo de crema, 2.500 pesos. ¿Cómo es? ¿Es livianita, Lore? No, pero a eso vos la, vos la, vos la, la hacés más liviana. Sí. Porque es una crema base, igual te voy a decir una cosa, a ver, si vos vas a usar una crema para los hongos de los pies, no tiene que ser liviana. No, no, ya sé, lo que pasa es que necesito comprar una crema base que me sirva para todo. No podés comprar una crema base para todo. Vos tenés, las cremas bases que sirven para las patologías concretas que serían, por ejemplo, el hongo de los pies, si la persona se cortó, si se quemó, ¿no? Que son, para esa vas a usar la crema base. Yo tengo una crema base acá que compré que la tengo hace 8 años. Entonces, da igual. Entonces, si te compras un pote de 250, y arrancas con eso. Después, con respecto a la de las caras, las estéticas, las flores de estética, las personas con estética pagan cualquier gordura. Si les funciona, te pagan cualquier cosa. Y las flores sí funcionan a nivel estético. De hecho, hay gente que yo me siguen llamando para ver si les vendo la crema con las flores. Entonces, ahí lo que podés hacer es o hacer una crema, vos, como dice Ale, que hay un montón de opciones, le podés comprar, yo te paso el contacto de Clara y te compras una crema de buena calidad, la metés en la heladera y te va a durar 3 años, la crema esa, que es sin parabenos, es vegana, toda la bola. Y esa misma la podés usar también para, es una pena, pero la podés usar para los ojos de los pies. Yo durante un tiempo compraba los potes de un kilo y la usaba para todos. Y si no, podés hacer esto que hago yo. Yo le compro a una chica que ha sacado unas cremas con cerabe, carité, aceite de coco, todas cosas súper naturales, y ella me vende el plasquito de vidrio con la crema y yo le agrego a eso las flores de bacho. Entonces, ella vende el plasquito ese, no sé, creo que 1.500 pesos de 20 gramos, ¿no? 1.500. Yo le agrego a las flores, tengo 200 de costo. No sé, no sé, más la bolsita, no sé, son 1.700 pesos. Eso se puede vender a 3.000 pesos. Porque funciona. Entonces, si vos querés hacer algo comercial y que funcione, podés comprar una crema ya de otra persona. Yo uso también las de Lautaro. Esta que tengo acá a la mano, esta es la rosa, que es para las estrías y... esta es con la raíz de cannabis, la flor de cannabis, tiene una textura divina porque tiene, ¿cómo se llama esto? A no vera. Yo lo he visto hacerlo, es un chilombo, pero bueno, le pone doscientas cosas para la cena. Entonces, él las arma como cremos base. A mí lo que no me gusta es que le pone demasiado perfume, acierta. La de la cara, por ejemplo, tiene mucho gusto al olor a limón. A mí no me gusta limón para la cara. Pero bueno, esta, por ejemplo, rosa es divina. Vos hablás con él, le decís, mirá, yo te quiero comprar. Perdón, de hecho, la que nosotros nos mandaste en el kit es la crema neutra sin cannabis que le compraste a Lautaro. No, no se la compré a Lautaro. ¿No? No, la crema que yo les mandé en el kit es una crema base de laboratorio. Sí, para venos neutra. yo pensé que era la de Lautaro sin cannabis. no porque Lautaro no hace crema base. Él empieza con los yuyos, él empieza con las plantas y a las plantas le va agregando. No tiene la posibilidad de hacer crema base. Esa es una crema que compré en un laboratorio que es una crema base, neutra. Ahora cuando cortemos, yo la voy a cortar un ratito, va a cortar dos veces. Voy a cortar ahora y voy a cortar un rato porque mi hija se me cumple. Les voy a mostrar el pote de crema del laboratorio de acá. Yo viajo ahora en octubre a Buenos Aires. Desde el último averiguó en este laboratorio y si es más económico se te llevo. Yo ahí también compré en este laboratorio por ejemplo una crema, ya te dejo Ale, que tiene una lábula mental para los dolores musculares. Tiene pensocaína. Esto es una crema base con mesocaína. A eso vos le podés agregar las flores para por ejemplo los dolores musculares, etcétera. Y le podés agregar aromaterapia. Esto que decía Ale, por ejemplo, yo la crema de los hongos de los pies que te mostré el otro día era una crema base neutra, le agregué titri y le agregué las flores para el resumen de los pies. Entonces, vos te estás poniendo pero además tiene el osito, está bueno. Si es para el rostro, por ejemplo, si es para muslarle podés agregar, no hace falta que te compres 200 esencias. Vos podés comprar una esencia de buena calidad, una, vos vas a hacer un reciclado de ese dinero. Entonces vos te compras una esencia que te va a salir las de Jusman como un muy medio ahora. Pero bueno, otra, una bergamota, por ejemplo. La bergamota que es energía femenina, que tiene que ver con eso, o de lavanda, o de caléndula. Y si no, la caléndula sale como, es más, a mí me da mucha pena pero llega un punto de que sí sale hasta dentro del baño la caléndula. Vos tirás una semilla de caléndula y te crece por todos lados. Yo tengo acá caléndula de todos colores. Te plantás caléndula en macetas y te haces un extracto de caléndula. Eso le podés preguntar a Ale si queda. O yo te enseño. Si vos le agregás el extracto de caléndula, una crema base más las flores de bach y ya está. Eso no tiene un costo excesivo. Tienes que gastar mucho para eso. ¿Entienden? De hecho, podés hacer un extracto de lavanda, podés hacer un extracto de diferentes plantas. El romero. Para los dolores musculares, lo ideal es el romero. Y según lo que podés hacer es esto. Yo hacía eso. Agarrás el romero, la rama del romero, la metés en un frasco con aceite o de oliva o aceite de girasol de primera prensada al frío. Acá venden el aceite de girasol de primera prensada al frío, 1200 pesos el litro. Una gente que tiene un poco. Entonces, no necesitas un litro, necesitas 200 gramas, 200 mililitros. Lo metés en un frasco oscuro y metés el romero ahí adentro y lo dejás ahí, un mes, dos, tres, es más, yo tomo uno hace años. Y lo das vuelta todos los días, lo mueves. Después, ese extracto de romero, ese aceite le ponés unas gotitas a tu crema, la va a ser más liviana, le va a dar los efectos del romero, le va a dar aroma y le cambia la textura. Y ese aceite es el romero. Digamos, lo que te pasa a vos, Estela, es lo mismo que le pasa a Ceci, que tienen un chip y se lo tienen que sacar. Porque como vos trabajás en estética, vos creés que, ¿no? Viene la crema qué tiene, qué tiene. No tiene nada, nada. Es más, cuanto menos cosas tenga, mejor es. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, con Lautaro estamos probando, bueno, él está probando, yo no probé nada, yo no estigo las ideas, con las algas de Paola. Paola trabaja con algas de estética. Hablá con Paola, Estela, y pedile. Ella tiene unas cosas que se llaman macrosistis, otra que se llama, bueno, yo ahora no recuerdo, no importa. La que tiene el colágeno es la que le estabas poniendo a la crema de esa amarilla. Las conoces, Estela. las conoces, bueno, ok. Bueno, vos podés sumarle que son algas, que es algo simple, que es algo que vos le podés tener y se lo sumás a la crema de huesos. Entonces, agarrás la crema de colágeno, la pones en agua y después ese agua se lo sumás a la crema. Lo que pasa es que después la persona solamente la va a tener de mezclar, si no tenés que explicar que él tiene que mezclarla antes de ponérsela. Después la macrosistis, digamos, volver a lo natural. Nosotros estamos trabajando con Bach, Bach hablaba de eso, de volver al jardín, de volver a lo natural. Planten plantas, tengan plantas en su casa. Ustedes no pueden estar limitados a los frasquitos que están adentro de la casca. Agarren un macetero y metan orégano, tomillo, salvia, lavanda, laurel, lo que quieran. Entonces, en esos maceteros lo que van a hacer es conectarse de vuelta y le van a sentir el olor. Mi hija, por ejemplo, hace perfumes. Entonces ella dice que hace perfume. Si alguien se hace perfume de verdad, porque la verdad es nepo, es una cosa. Entonces ella agarra las plantitas le pide el olor y dice, esta pega con esta. Porque claro, para ella es a limonada. Entonces dice, esta, la menta pega con la citronela. Entonces mezcla menta con citronela, las pone en un frasquito, les pone alcohol, las deja macerar y después le agrega agua. Y ella hace perfume. Tiene siete años. Entonces, es volver a conectarnos con los sentidos. Volver a conectarnos con las plantas. En general, lo que yo veo mucho en los terapeutas florales es que están supeditados a un escritorio por un montón de frascos. Entonces se pierde esa conexión con lo natural, que es lo que quería Bach. De hecho, Bach cierra su oficina en Londres y se muda a este lugar donde es un jardín. Yo no digo que ustedes se muden, de hecho, yo lo hice, porque fue un fruto en que no podía más vivir en una ciudad que era agobiante, pero si tengan plantas hermositas, pueden armar una caja de un car... ¿Cómo se llama? Los cajones de manzana que hay un montón. Le ponen más maderitas, lo tapan todo, lo pueden pintar monono, que les sirva a ustedes de promoción también, y tener... Vos, Estela, tenés un patio bonito, poner cuatro cajones pintados de blanco con tu logo, si lo pintás, presentás, era artesanía mientras mirás una película de Netflix. Ahí ponés, en uno ponés lavanda, en el otro ponés romero, en el otro ponés, no sé, no digo que planten las plantas debajo, planten plantas, metan la mano en la tierra, conéctense con eso, porque ustedes no están trabajando con frascos, ustedes están trabajando con energía. Entonces, si ustedes pierden el contacto y solamente están de, compro la crema, la meten en el frasco, le agrego las flores, se la doy para la alergia, van a perder la esencia de lo que nosotros queremos recuperar. Cuando yo empecé a dar los talleres, mi intención era que las personas entiendan qué es lo que están teniendo. Entonces, Ale se va a la feria, está bien, Ale vive en un lugar como en donde estoy yo, ¿no? Es decir, pero, de hecho, ustedes lo pueden hacer ahí, vos, de hecho, tenés, tenés una feria, vos tranquilamente podés ser el mismo que Ale. Llévense una planta. No pongan solamente las cajas, las cremas, el spray, las cosas, lleven plantas. Porque los seres humanos nos estamos perdiendo de eso. Salimos a regar las plantas porque si no se secan, en vez de salir a regar las plantas porque a nosotros nos hacen bien como seres humanos. yo esta semana estuve mal, además de, ¿por qué estuve mal? Aparte de porque me pasó algo, como estaba con la homeopatía no podía tomar las flores. La segunda semana dice, se va al carajo la homeopata, yo me tomo las flores. Entonces, yo me sigo tomando la homeopatía y me tomo las flores, ¿entendés? Ya. Se está tomando las flores y se me pasó. ¿No sabés lo que hice? Me compré 100 plantines y armé un montón de plantinera y metí semillas por todos lados. Tengo como 300 semillas dando vueltas. Agarré todas las caléndulas que tenía en la huerta que nosotros que crecen ahí adentro, les gusta ahí, y las trasplanté por todos lados. Así que tengo flores por todos lados de caléndula. Encontré un montón de, acá se llama tomatito de árbol, un chúa se llama, un chúa. Una planta silvestre que es riquísima. Acá dicen que sirve para levantar el culo, porque es para eso, entonces se la tomen a cagarse, se hacen dulces. Es riquísima, se la comen los cajos. Entré un montón de chúa que ni siquiera sabía que estaban y puse onda. ¿No? Me conecté con las plantas. Esas flores sirven para ser protectores de sol. Buenísimo. Ale tiene que dar un taller y nosotros le tenemos que sumar a este taller. Yo uso la Solaris, que es una flor de otro sistema, se las recomiendo. Yo la tomo la Solaris para, es para claridad mental. Como soy muy clematis, muy pisiana, cuando tengo abombada la cabeza lo pongo a estudiar y no entiendo el carajo. De hecho, ayer me fui a rendir, les cuento algo, con un clematis para que lo tengan. Voy a rendir el parcial, llegué media hora tarde, porque se lo hizo tarde y porque además tenía que dejar ahí con algún lugar. Había en cada aula doscientas personas. Eran mil ochocientas personas. Bueno, yo llegué a medio de la tarde. Y cuando llegué, me senté, leí al pasar y no entendí nada. Pero nada, era como si me hubiesen dado un parcial de fisiología. Entonces, saqué el mate y me puse a tomar el mate. Y me decía, bueno, voy a tomar mate. Y mientras tomaba mate, tomaba mate, tomaba mate, el tercer, cuarto, mate, dije, ¡ay! Y ya me acordé. Y ahí empecé a conectar mi cerebro. Estoy tomando clematis y Solaris. Solaris es una flor que da lucidez mental y que yo la compré hace muchos años. Te la recomiendo, Ale, para que la den hasta que es una más. Porque mi hija mayor tenía un problema de piel que ahora ya se le solucionó con suerte, es de revolucionar lo solucionamos, pero se ponía al sol y se ampollaba todo. Entonces yo le tenía que poner factor de ese pegote que era terrible, no sé, 100% de factor solar. Y un día dije, yo no le voy a poner más esta mierda que tiene 200 químicos, nada. Y le empecé a poner Solaris. Entonces se lo pone Solaris en un spray, nada más. Si querés le podés poner una estencia caléndula y la ponés ahí antes de poner. O se puede poner post-sol con, ¿cómo se llama? Yo uso la que pincha a lo de veras. La corto, saco la parte de adentro y la meto en freezer en cubetera. Entonces, eso cuando hay golpes o se ponen el cubito, en vez de un cubito cuando se golpean el cubito con la aloe vera y a Sophie le ponía esa Solaris hecha cubito, la aflojaba un poco que estuviera bien fría y le agregaba las flojitas de Solaris. Entonces tenía en un potecito en el freezer aloe vera con Solaris. Entonces ella la sacaba del freezer y se pasaba eso. Eso está buenísimo, el Solaris es genial. Es para las personas que sufren un incendio también o que le tienen miedo al fuego. Las personas que han sufrido un incendio en la casa que tienen aprehensión al fuego la pueden tomar. Es una flor de otro sistema. ¿Y qué sistema es, Lore? Es chamánica. ¿Y eso se puede comprar una suelta en la farmacia como compramos por ejemplo el sistema más? Yo tengo de ese sistema tengo la Solaris en realidad tengo un montón las compré todas pero ahora solamente tengo la Solaris la Woman que es de Australia así y de hecho no las compré sola porque son carísimas las compro y las comparto. ¿Y el protector solar reemplazaría absolutamente? Sí, yo no uso protector solar. Después por otro lado acá por ejemplo hay una chica que hace un protector solar muy buenísimo que después si quieren te pasa el contacto y vos le podés comprar o le podés comprar a Ale si ella hace y vos le tomás las flores por ejemplo hay una crema que hace el Autaro en verano que es para protector solar que es parecida a esta rosa entonces yo lo que propongo es lo siguiente Ale o Estela que por ahí tienen más o Nati que tienen más contacto con las cosas las esencias y que les gusta por ahí hacer más que tienen más tiempo jóvenes hágan hágan hagan las cremas ya va Marita un segundo los que no como yo que o no tenemos ganas o no tenemos tiempo a mí me da cada tanto digo ay voy a hacer tal crema pero por ahí me hago para mí los que no tenemos ganas de hacer eso hay un montón de otros productores de otras personas que no son laboratorios vos podés tener una crema base de laboratorio sí pero sigue siendo algo químico salvo esta que hace Clara Cola que es la única que yo conozco que hace una crema de conciencia que por ahí si una te sale 10 pesos la de Clara te sale 20 pero vos la vas a cobrar pero no sabés lo que es la crema de Clara es más yo cuando la recibí se la mostré a mi hijo y mi hijo le metió la mano porque se la quería comer es una textura de crema de leche batida vos la ves y decís wow esto se come y de hecho ella te dice que se puede comer porque vos no podés ponerte nada en la piel que no te puedas comer entonces la crema de Clara vos te la podés comer literalmente podés meter la mano y chupártela y comértela que no te va a hacer nada entonces si vos vas a trabajar de esto yo le compré a Clara después le paso el dato si quieren ella te lo manda le compré un kilo la metí en la vera y trabajé el 2020 creo que fue la parte no 2019 2020 2021 con la crema de Clara y también le compraba los hidrolatos ahora en el corte les voy a mostrar los frascos de hidrolatos yo le compré el hidrolato de eso estaría bueno convencerlo al chabón este que les haga los hidrolatos porque él hace los aceites y él tiene un Lautaro tiene un un pozo con esa la otra y él hace los aceites y los hidrolatos los tira de niebla entonces que les venden los hidrolatos el hidrolato de cannabis el hidrolato de lavanda el hidrolato porque ese olor que ustedes ven del limón lo saca de un hidrolato es decir saca el hidrolato del limón lo tira y usa el aceite de limón entonces el hidrolato casero es re fácil de hacer chicas tienen que tener una sí pero no tiene igual la misma a ver todo bien se puede hacer vaporizando etcétera etcétera pero si vos lo haces con un alambique las propiedades químicas tienen un 300% más que las propiedades que vos haces en tu casa si vos vas a hacer algo para vender el hidrolato porque la persona lo va a usar atomizando en la casa el hidrolato de algo está todo bien ahora si vos le vas a dar un hidrolato de manzanilla o un hidrolato de caléndula a alguien que tiene una úlcera te tenés que asegurar de que eso a la persona le haga efecto lo más rápido posible entonces para mí personalmente es preferible invertir un poco de lit y comprar un hidrolato de alguien mi recomendación es que compren manzanilla que sirve para todo o caléndula manzanilla mejor porque la manzanilla la puedes usar para la ne para todo durante la pandemia yo había comprado el hidrolato de manzanilla uno de rosas el de rosas no tiene olor porque las rosas asfirtinas no tienen olor los que tienen olor son las rosas importadas así que si le venden un hidrolato de rosas con olor no es tiene el servicio yo había comprado hidrolato de rosas de manzanilla y de lavanda le compré un litro de cada uno no era caro ahora la gente se ponía la mascarilla y se brotaba toda la mascarilla entonces había hecho un hidrolato de rosas con fórmula de bach y se lo vendían no sé la cantidad de médicos y de enfermeros que trabajaban porque tenía amigos en el Gandulfo amigos en el Fiorito en diferentes hospitales y me empezaron a pedir los hidrolatos entonces había hecho los atorizadores así que tienen la etiqueta y todo y le había puesto hidrolato puro hidrolato puro y las florcitas ¿no? las personas le tienen rosácea gastan un huevo y medio bueno ahí le pones hacer un hidrolato de manzanilla o de rosa ¿no? y se lo cobras le va a salir una décima parte de lo que le sale el producto químico y le va a funcionar mejor Marí vos me querías hacer una pregunta y quedo ahí sí con respecto a los protectores solares porque yo tengo lupus no puedo poner mal sol y bueno únicamente con protectores solares ¿no? ¿también me serviría? ¿sí? sí sí bárbaro genial de hecho podés tomarte las flores podés sumarlas en un spray con agua y nada más y conseguís un hidrolato mejor de hecho te lo conseguís para vos y de paso lo vendés los hidrolatos son a ver el hidrolato ¿todos saben lo que es el hidrolato? pero yo te voy hablando de hidrolato de hidrolato sí mucho no tengo conocimiento de los hidrolatos pero cuando vos agarrás una flor de lavanda por ejemplo entra un alambique y lo aprieta y hay un vapor de agua el aceite que sale de esa planta que para que te des una idea para sacar 10 mililitros acá hay un alambique que se hizo ¿cómo se llama? sí hay un alambique que se hizo comunitario pero acá es el todo comunitario ¿viste? entonces está en la peregrina y vos podés ir y si querés y lo usá el alambique está buenísimo de hecho se pueden tomar un tren para hacer un frasquito de 10 mililitros de aceite esencial de limón no estoy hablando del aceite que usted dijo el aceite esencial es el que vende yus aceite esencial de limón se necesitan 20 kilos de cáscara ¿te dan una idea de lo que son 20 kilos de cáscara? 2 cáscones de manzana con 2 cáscones de manzana lleno de cáscara de limón hace un frasquito de 10 mililitros por eso valen 10 mil pesos el frasquito de yus para hacer de lavanda necesitas 20 kilos de lavanda es el que menos aceite tiene entonces esas gotitas de aceite que valen oro puro oro puro realmente para hacer esa compresión se pasa por también tiene una parte del alambique que tiene agua caliente esa agua caliente genera vapor ese vapor se convierte después cuando se enfría en hidrolato que es agua con parte de aceite esencial entonces no es agua con olor al limón o agua con olor a lavanda es agua evaporada con pequeñas partículas del aceite esencial de esa planta ya sea de rosas sea de lavanda de caléndula etcétera el de manzanilla como es el más económico y es un producto que si ustedes agarran la manzanilla y la tocan les deja aceite en la mano es uno que es el más barato de todos el hidrolato sirve para todo lo que tiene que ver con piel entonces por un lado si ustedes usan un hidrolato de manzanilla para una persona que tiene ansiedad tirar las flores de bach para la ansiedad con un hidrolato de manzanilla o sea en la habitación o en la almohada antes de dormir o de lavanda es maravilloso ¿vieron esto de que dicen de Jules de poner una gotita de aceite de lavanda en la almohada? bueno en vez de eso es un spray yo le pongo lavanda o manzanilla y las flores para la ansiedad o si la persona sufre insomnio las flores para el insomnio que lo tiren el ambiente que se lo tiren así ¿no? no tiene olor no es que es invasivo el olor el hidrolato ustedes lo tienen que sentir y tiene que ser muy sutil no es aromaterapia el aceite tiene olor si ustedes abren un frasco de aceite esencial es como no sé si alguna vez sintieron el óleo 31 de Jus te bombea bueno eso es aceite el hidrolato es suavecito muy suavecito si ustedes le quieren poner aceite para darle más perfume lo que va a pasar es que el aceite no se mezcla con el agua entonces van a ver que la gotita del aceite va a quedar siempre ahí en el frasquito entonces me lo tienen que poner en un frasco oscuro que no se vea y que la persona lo bata antes de tirarse porque si no va a estar separado el aceite del agua pero para mí para empezar estaría muy bueno que ustedes tengan un hidrolato y una crema cualquiera puede ser una crema base que compren puede ser una crema ya preparada por otro terapeuta o por otra persona que haga estética no química y empiecen con eso entonces pueden vender ofrecer las cremitas para los hongos ¿cuál es mi recomendación? porque es muy difícil poner precios vayan a la farmacia y pregunten o fíjense en internet cuánto sale una crema común para los hongos y las piernas no tengo idea si por ejemplo la otra vez estaba en la farmacia y escuché una mujer que compraba las plantelas para la rosace casi me caigo el culo la farmacia no es un lugar que yo recurra mucho pero voy a comprar los suplementos las vitaminas para mi hijo y todas esas cosas a veces y guau la otra vez veí una buscapina la tirita buscapina simple saldría 1200 pesos y la compuesta 1800 pesos yo decía guau pero acá tiene yuyo que hay por todos lados acá donde yo vivo salís a la calle y hay yuyo por todos lados es más yo tengo la planta de la buscapina acá es un yuyo vos te haces un destilado de eso con alcohol y ya entonces pueden hacer destilados con alcohol las flores son alcohólicas están conservadas en alcohol entonces yo por ejemplo hacía destilados en alcohol en alcohol de cereal te compran el alcohol de cereal es barato y dura años y haces un destilado con el alcohol de cereal todo esto si ustedes quieran mejor yo lo explico y si no la convencemos a Ale que nos da un taller en fitoterapia entonces yo les mando tengo aproximadamente 5 mil millones de apuntes de fitoterapia les mando y lean pero empiecen por dos cosas básicas no diversifiquen muchas cosas cuando yo empecé con la parte estética tenía estos este que está acá dice spray de manzanilla este estaba hecho con hidrolato de manzanilla flores de bach y otros sistemas era un atomizador de vidrio estos son más caros pero hay de plástico también y yo le había puesto calma y suaviza las pieles secas y sensibles e irritables ideal para ojeras y piel de bebés a este se la pusimos un montón de bebés en la cola y está buenísimo le puede poner crema o el spray no va por ejemplo cuando le cambiaba el pañal yo le ponía el hidrolato la cámara tapada igual no tienen que ver tienen que escuchar después picaduras quemaduras de sol antiséptico antiinflamatorio y relajante es exclusivo tópico tiene el loguito mío y ahí te veo o no no, Lore veo el logo de alquimia no te veo bueno, no sé qué pasa pero yo sí me veo a mí eso es porque depende de la conexión de cada una pero sí se te ve Lore nada más que por ahí te cortas por el wifi de cada una bueno no sabía eso yo te veo a vos sola en estos en este por ejemplo que yo hacía de manzanilla no le ponía ninguna esencia de nada la manzanilla sí tiene olor el hidrolato entonces era el hidrolato con las flores ¿por qué? no le ponía nada porque esto era para bebés y también para personas que se lo ponían la cara ¿sí? es que yo me cansé de venderlo la manzanilla es más en una charla les conté que una mujer me dijo para el marido que se lo dieran de una rojona porque hacía años que tenía alergia y era lo único que le calmaba la alergia después tenía este mismo de rosas porque yo le había comprado a Clara Polak los tres hidrolatos este tenía el de rosas y el de la van esto es una cuestión de sumar costos entonces vos no tenés que estar pensando en lo que te sale el frasco en lo que te sale el otro primero te lo voy a decir como terapeuta holística porque ahí estás generando desde la carencia ahora desde lo comercial vos sumás bueno el frasquito me sale 500 el hidrolato me sale tanto las flores me sale tanto tengo de costo 1.000 lo vendo 3 es decir se vende ¿por qué? porque funciona de hecho yo cuando por ejemplo el año pasado tenía que juntar el dinero o eso no recuerdo para el para el torneo a mi hijo pues ya conseguimos la plata del torneo pero me faltaba para mí tenía que poder viajar a Buenos Aires y tenía un montón de costo ahora se me ocurrió otro proyecto distinto ya me cansé de vender frasco pero bueno yo vendí vendí esto ofrecí los spray energéticos y lo que siempre quiere hacer Nati o que lo está haciendo no lo sé que son los spray y los vendí acá y vendí un montón vendí acá y en Buenos Aires un montón de estos porque estos te los piden un montón ¿sabes quién te los pide? las personas que no quieren tomar flores y las personas que toman flores porque saben que funcionan entonces les llegan a las dos personas esto se lo vendés con manzanilla por ejemplo a las personas que tienen acné las personas que tienen una alergia las personas que quieren para el ambiente para relajar le vas cambiando las flores para diferentes cosas y usás el mismo hidrolata en manzanilla si vos no tenés esencias por ejemplo si no tenés ganas de hacer diferentes esencias yo uso este Natalia lo hace natural se lo podés comprar a ella yo tengo este este lo compré en el 2019 es agua ferida lo que pasa es que es tan fuerte que vos le pones unas gotitas nada más acá como si no tapás las flores entonces yo pongo todo agua hasta acá arriba y unas gotitas de agua florida y a eso le enchufo las flores entonces el agua florida por ejemplo sirve para eso después le preguntan a Matonati que igual le sabe más que yo pero sirve para limpiar ambientes es chamánico sirve para las energías sirve también para las alergias sirve para un montón de cosas entonces lo podés vender a la gente que tiene consultorios a mí me lo compraron muchas personas y me lo siguen comprando que trabajan en contacto con otras personas en un banco que son secretarias que trabajan en una clínica que estoy en contacto con mucha gente hay una mujer que todos los meses me compra que trabaja en un hospital y atiende gente todo el tiempo secretarias médicos entonces ellos se tiran así las flores que tienen que ver con lo que necesitan que generalmente son relajantes armonizantes etcétera más el agua florida entonces lo tenés que comprar 200 y además tenés que pensar en cuántas te va a servir si yo te estoy diciendo que este que lo uso para mí de perfume lo uso para vender y todo lo tengo 93 casi 6 años desde que la tengo le pongo 3-4 gotitas nada más tenés que pensar en eso que vos vas a invertir invertí en dos cosas de buena calidad y después vas sumando entonces bueno voy a invertir en qué empiezo con la crema listo entonces me hago un aceite de titri o me compro un aceite de titri comprenle ale pónganse de acuerdo las que están en Buenos Aires y comprenle ale que les mande por correo y a la mierda entonces agarro el aceite de titri una buena crema base y las flores ya tengo crema para los hongos crema para las alergias crema para ese listo cuando recupere su inversión me compro un hidrolato de algo y empiezo a vendernos hidrolato con las flores para un montón de cosas después bueno si el agua florida esta sale cuatro mil pesos dice Nati ok pero primero si te va a durar si a mí me duró seis años o te va a durar ocho estás gastando 500 pesos al año esa es la cuenta que ustedes tienen que hacer y si no bueno Nati hace agua florida ella naturalmente le compra un agua florida a Nati y ya que le venda el agua florida a ella que no sé cuánto la vende Nati ponelo ahí en el chat y ahí tenés el agua florida yo ya la tengo pero lo que digo es esto ustedes tienen que buscar productos de buena calidad que les dure mucho tiempo y que le haga efecto a la persona que funcione y lo más natural posible lo más natural posible eso ahí siempre y háganse las cosas si no yo después voy a verte encuentro las flores por ejemplo lo de la maceración en alcohol de cereal lo pueden hacer con cualquier planta entonces ustedes compran el alcohol de cereal lo diluyen al 70% ¿sí? que sería o al 60% depende si son hojas va a ser menos si son ramitas no es poner en una botella o en un frasco que no esté así que sea oscuro ¿no? 70% de alcohol y 30% de agua como cuando se compraban el alcohol para la pandemia que compraban el alcohol al 100% y les decían que lo tenían que poner al 30% bueno esa misma cuenta pedorda tienen que hacer con eso bueno 70% de alcohol y 30% de agua porcentaje y ahí le meten un yuyo a ver salgo a la puerta yo tengo en mi casa cuando tengo otra planta googleo o le pregunto a Leche o a mí ¿para qué sirve esta planta? che ¿para qué sirve? ah mirá sirve para tal cosa ah mirá que bueno listo la meto dentro del frasco le pongo un rótulo de la fecha y la dejo adentro un móvil yo por ejemplo tengo de artemisa la artemisa la artemisa de hecho es una flor de fe que es buenísima la artemisa para un montón de cosas tengo tinturas madre yo hago tinturas madre y aceite entonces los aceites los uso en las cremas y las tinturas madres los uso en los spray que se van a diluir ¿sí? entonces agarro artemisa y lo meto en un frasquito no hace falta que el frasco sea opaco ustedes pueden agarrar un frasco de mayonesa y lo tapan con papel de diario y listo no le tiene que dar la luz entonces le ponen la fecha y el nombre entonces tengo artemisa ok pongo un poquito un poquito a ver piensen que ustedes en un frasquito de esto van a poner 40 gotas o 100 mililitros no hagan un litro hagan un poquito entonces meto el alcohol de cereal la artemisa y la meto en aceite se compran un litro yo viajo ahora no estuve si quieren les llevo aceite de girasol y si no se compran el aceite de campo claro que es más caro pero es de buena calidad y si no un aceite de oliva de buena calidad entonces agarren y metan la artemisa los dos y la macera romero el romero que se compra una planta en el Ibero acá crece como yuyo romero hay una planta que no se me borró el nombre que acá crece que la en realidad es un yuyo le pasamos por arriba de la boca de pasto que no me acuerdo el nombre bueno que una flor violeta hermosa está la menor y la mayor yo con esa hice una escultura madre para la artritis reumatoide de esos nietos y se ponía a ella las manos eso y además esa pintura madre se la tomaba nosotros logramos que de esto pase a mover los dedos con esa pintura madre esa quiero quiero los datos de esa por favor bueno hay millones de plantas que vos podés usar para cualquier cosa por ejemplo el romero sirve para miles de millones de cosas si te compras una planta de romero la ponés en una maceta grande con un balde de pintura el romero crece como tigna y podés usar las flores y podés usar las plantas la podés macerar en alcohol y la podés macerar en aceite entonces el romero sirve para los dolores visculares para la inflamación para las mucosas para lavarte el pelo lo mejor que te puede lavar el pelo es con agua de romero vos lo macerás en alcohol eso o hacés un té de romero te lavas el pelo con eso o después de lavarte el pelo no sé algo ya se ha averido pero agua con romero no necesitas shampoo no necesitas que no acuare no necesitas nada yo estuve años lavándome el pelo con bicarbonato de sodio y el romero y nada más entonces hay un montón de plantas que están ahí ahora cuando me acuerdo el nombre de la planta se los digo lo que voy a hacer es cortar durante 5 minutos buscar todo esto que les digo que les iba a mostrar nos vemos y 45 más o menos la grabación la voy a dejar porque si no siempre hago lío así que los que lo van a ver grabado van a esperar 5 minutos ahí vayan a hacer mate y anoten las preguntas gracias 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 ha llegado una primavera ayer empezó la primavera bueno a ver si esta cela por ahí porque después no sé que yo ahora voy a pedir a las chicas que me manejo las veces, no en un carcelito por el día del terapeuta floral por el día del terapeuta floral claro dos rins te clavé no lo vi todavía lo puse cuando empezamos para que cuando termine vayas y chumé todo completito que lindo si, lo venía preparando encontré fotos de Barch fotos así en blanco y negro, lindas así que y ahí les puse acá en un mensajito porque por ejemplo a Paola no le llegó mi mensaje pidiendo el nombre, la foto, lo que habíamos hablado pero también no, no le llegó porque no me marca el tinde y recién cuando le mandé, si me marcó el tindecito le volví a mandar pero pero nada la chica de las redes estuvo, estuvo trabajando bueno, miren le muestro un par de cosillas y a Estela te voy a dar un par de ideas y a Mari también bueno, no sé las demás en qué andan pero para que tengan ideas y vayan viendo esto por ejemplo es un frasco de la de la Omega que tomo yo la Omega 3 ¿sí? estos frascos están re buenísimos porque son opacos ¿ves? es verde oscuro entonces no hace falta que ustedes compren todo pueden reciclar por ejemplo este frasco estaría bueno para poner así, ¿por qué lo traje? porque eso no sirve para poner el flor ni nada pero este está bueno para poner el gel criógeno entonces el gel criógeno se lo compré en este laboratorio que está acá después se pasó el dato se llama Schmich Laboratorio esta es la crema esta es la crema que yo compré base porque esta Ivo se la lleva a los perdeos otra vez esta la compré para el nacional en julio así que no sé por ahí aumentó un poco pero habría que averiguar yo compré este pote que está acá bueno este pote que está acá me salió 2.500 pesos de esta crema y del gel criógeno o sea él lo lleva a los forneos y esto se pierde se ponen todos los pibes qué sé yo así que yo ni le pongo la flor te doy esto ponete esto ayer que le hice el mensaje estaba todo duro hice la crema de central durante el altar pero en general él se pone esto porque se va a la pileta y se crema todo entonces no yo la compré armada esta tiene benzocaina tintura de cápsico árnica aceite de romero lavanda aceite de férmen de trigo y jojola entonces esta es relajante muscular y descontracturante y es blanca y es linda la textura no se ve ahí mucho pero es blanca y la textura es es perdón es descontracturante es pegajosa es que tiene una textura religiosa entonces a esto es la bueno parece pero si yo a esto le agrego romero en aceite mira que bueno queda re bien yo me la pasé mira absorbe re bien yo no tengo la piel seca así que me queda en general re bien entonces si yo esta crema base que vos compraste esta es bastante buena le agregas una maceración de romero en aceite de oliva de buena calidad o de girasol de buena calidad la vas a hacer más livianita le va a dar un colorcito y le va a dar aroma o alguna otra planta que vos tengas yo digo el romero porque el romero en Buenos Aires crece como piña porque es fácil a quien no le crece el romero o sea mi hija me dice ma el romero no se secó bueno si a ella no se le secó el romero imagínense después este también lo compré ahí es una cosa parece que eran los cosas que hacen los chicos como si yo no hizo mucho moco me llamaba esa cosa asquerosa que los tíos juegan los tíos y que es una cosa el slime el slime que a mi nombre porque ya vas a ir muy chico pero bueno el slime ven parece miren me saqué el pote y creo que es la misma cosa bueno esto es el triógeno se compra así esto no se puede hacer esto es de laboratorio esto sí es químico pero este tiene alcanfor me encanta amo la canfor me fascina el alcanfor entonces yo a veces por ejemplo ahora me quedo en la mano lo amo cuando estoy ingripada la primera persona que estoy ingripada me ponía la nariz en el triógeno hasta me lo sabe la nariz es mi tenía roja porque el alcanfor te abre las cosas nasales y además te da efecto frío tardío tenés como media hora de efecto frío entonces esto sirve para cuando una persona está contracturada o cuando tiene un golpe en general por ejemplo las personas que tienen maguito rotador que tiene un problema en el hombro esto yo lo uso para higo que antes a veces se le pasó porque tenía mucho dolor en el hombro entonces no nada con el hielo con el coso ahí de hielo en vez de andar con el hielo vos al suger criófilo le agregás las flores por ejemplo no podés poner esos potes que vienen así reciclarlos no hace falta que compres un potecito si vos podés hacer algo estético si comprate el pote para las piernas cansadas las varices todo eso está buenísimo el hielo el hielo el hielo me dio más yo a mí me encanta es más me encanta porque vos te lo ponés cuando yo ahora me lo puse en la mano recién ahora estoy empezando a sentir el efecto te lo ponés y te vas a dormir o te lo ponés yo ahora estoy recontracturada acá por ejemplo de estudiar de la cómplice entonces me pongo acá un rato y me lo dejo y al rato empiezo a sentir está buenísimo después sirve también para las personas que tienen un serazo porque tienen mucho efecto calor y también se usa mucho que está bueno esto para para mari y para posolar porque es efecto frío entonces en vez de usar el posolar podés hacer agarrás el gel criógeno y le agregás aloe vera agarrás la aloe vera le sacás la planta la procesás con una licuadora la mezclás con el efecto criógeno y le agregás las flores y ahí tenés un gel posolar que va a tener un efecto prolongado porque vas a tener media hora ese efecto frío para los chicos viste cuando viene todo quemado está buenísimo esto sale el pote de sí 2.500 pesos y lo podés guardar en la heladera además como si lo guardás en la heladera más frío está entonces este potecito de acá que tiene 20 gramos si vos vas a usar ponele no sé potes de 30 y vas a comprar 250 gramos no hay nada que lo podés gastar entonces fíjense la cantidad de productos que pueden tener con dos mangos porque acá tenés 5 lucas en dos potes en estos dos ponele que compres estas dos cremas tenés 5 lucas el aceite y la de yuyo es gratis vamos a sacar ahí y después tenés las flores y después compras te gastás no sé 2 lucas en estos potecitos te compras 10 potecitos de estos tenés 5 y 5 entonces ya tenés no sé 7 lucas ayúdenme con los números que venimos estudiando historia tengo la cabeza que me van a ponle 7 lucas malos calcos 8 ponle que te inviertas 10 mil pesos si vos vendés 3 ya recuperaste la inversión sí el aloe lo que hay que tener cuidado al agregarlo es una te pudre la preparación porque tiene mucha agua es para usar rápido o meter en heladera y después si te pones al sol te puede manchar eso hay que tener cuidado yo una vez me puse me quedaron todas manchas acá cuando era más chica yo chocha enmadurrándome con aloe vera y me quedaron las manchas después se me fueron pero hay que tener cuidado con eso y hay que ponerla primero la planta hay que cortar la hoja y la tenés que poner en un vaso con agua para que largue que ahora recuerdo el nombre que largue toda esa película que es tóxica una vez que larga todo eso recién ahí la abrís y la sacan pero por ejemplo las cremas que hace esta chica Marcela y las que hace Lautaro todas tienen aloe como base y lo que ellas hacen es cocinarla para evitar esto de que se te pudra la crema entonces la procesan y la calientan a fuego muy bajo y la cocinan y una vez que está cocida se les sale ese efecto de que se pudra después la crema así que ahí ya tiene una cosa al menos también se puede poner en tipo encolador para que vaya alargando no de metal para que vaya alargando todo eso lo que tiene por ahí de hervir es que pierde muchas propiedades todo lo que hervimos sí pero si lo haces a menos de 40 grados lo haces a 20 grados 30 con un termómetro ahí lo mantiene está bueno decíbesela lamento mucho porque no te veo justo hoy que está mostrando frascos pero bueno no importa escúchame tengo casi todo lo que me decís yo obviamente tengo gel criógeno y gel caliente que siempre usé en estética tengo el alcanfor tengo aloe vera en planta y tengo romero en planta que es verdad crece con le da la helada lo que sé es un yuyo imposible matar y tengo carlín caolín y árnica y te quiero hacer una pregunta no me mates tengo a mi hijo con este músculo este brazo porque juego un deporte que se llama dojo y no no precalentó y no elongó cuando terminó y hace dos semanas tres que no va cuando quiere hacer fuerza tira la pelota así tiene un resabio de dolor no sé cómo usar el caolín y la árnica vos sabés que uno es un polvo y otro es un frasquito chiquitito de líquido no es un tendón lo del N es muscular si hace tanto tiempo que le duele y es adolescente no tiene una recuperación ahí es un problema del tendón lo que hizo es un mal movimiento y se le estiró el tendón ahí lo que le tenés que poner es el criógeno con las flores claro y ponerle frío 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 para que el tendón vaya como como dando es decir lo que hace el criógeno es que lo muscular está cubriendo el tendón entonces al estar estirado el tendón o inflamado el tendón el músculo también entonces con el gel criógeno lo que hace es pasa achicando la inflamación muscular para que pueda llegar al tendón si no todo es superficial es como está afuera la grasa cubriendo eso y no va a funcionar nunca yo le pasé un trastornillo ¿qué? yo le pasé el ultrasonido con un gel antiinflamatorio también pero incluso mañana le voy a sacar un turno con un traumatólogo porque eso no es traumatología ¿eh? eso no es traumatología y no algo yo hago conmigo cuando encuentro cosas así que se sostienen en el tiempo hay una cosa que es de medicina china que se llama boxa en todo caso preguntarle a Cecilia eso me parece que más que un traumatólogo tendría que ser un médico clínico que le mande una ecografía en Cecilia es ecógrafo por ahí en el hospital de Monte Grande trabaja ahí me parece que habría que hacerle una ecografía por eso me suena más a tendón también por ejemplo lo que se puede hacer que se usa mucho y lo usan mucho los kinesiólogos yo tengo dos amigos kinesiólogos entonces le pregunto cosas y todo y está buenísimo y la otra vez vino uno que estuvo acá y estuvimos con eso y me dice eso es lo mejor que puede hacer a veces no tiene que ver con el tendón pero el músculo entre el músculo y el tendón se hace como una bola de aire ¿no? porque al hacer un movimiento fuerte se comprime el músculo y al comprimir el músculo hace esto y queda aire ahí adentro encapsulado hay una cosa china que se puede conseguir en el barrio chino de Belgrano de hecho cuando yo viaje tengo la intención de ir al barrio chino de Belgrano solamente a comprar eso que se llama moxa moxa después con respecto a las imágenes antes de que me olvide que mando por foto al grupo de whatsapp gracias moxa o podés usar que eso me lo dice una chica que es majestista de portóloga hace poco acá agarrás un cigarrillo que tenga filtro pasa que yo no fumo pero tenés que hacer alguien que lo prenda el cigarrillo entonces lo prendes pero tiene que tener poquito es decir el filtro y un poquito el cigarrillo y con el filtro es decir la parte del cigarrillo va a estar para afuera en el caso de la moxa es como un socotroco grande así yo no la tengo la pedí prestada y la devolví que tiene el fuego de un lado vos lo prendes es un cigarrillo de plantas de yuyos específicos capaz que Nati que hace esas cosas y Ale lo pueden hacer porque tiene cierto manejo de apretado y todo para que lo prendas entonces vos eso lo que tenés que hacer es acercar el cigarrillo o la moxa a donde a él le duele lo más cerquita posible de la piel con el cigarrillo no se va a quemar con la moxa así entonces cuando dices me quema me quema ahí parás y lo empezás a mover lento en el lugar que se prende el cigarrillo que se va como si alguien lo estuviera ocupando o la moxa se prende ahí está el aire eso se reemplazó con un aparato de quinesiología que lo que hace es vibrar entonces cuando vos lo pasás y hay aire y ahí está el aire pero vos lo podés hacer como un cigarrillo cuando encontrás si realmente pasa y tiene aire ahí lo que hay que hacer es apretar dígito puntura agarrás con el negro bordo el pulgar inhalás y apretás despacito 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 mi profesor de masaje tailandés decía es como si bajaras un ascensor entonces bajas un piso otro piso otro piso otro piso otro piso hasta donde no das más o hasta donde la persona empieza los gritos y después vas subiendo los pisos no soltás volvés a subir subo un piso otro piso otro piso lento vas soltando eso lo que va a hacer es aflojar el aire y después vas a masajear esto no tiene que ver con masaje esto es el curso masaje vas a masajear hacia arriba y hacia abajo porque el músculo del brazo es un músculo finito y largo que empieza en el hombro y termina en el codo para que te des una idea no termina ahí pero bueno es como si fuera un músculo que empieza acá y allá entonces imagínate eso y con el dedo gordo lo que vas a hacer es subir y bajar despacito por ahí y después de hacer eso lo enchufás el gel criófeno eso hago yo con higo con los dolores localizados cuando tiene así durante mucho tiempo ajá y el cigarrillo digamos paralelo a la piel lo más cerquita posible sin que se queme lo más cerquita posible despacito 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 y a algún momento se prende prendido el cigarrillo y se prende como si fuera una pitada digamos bueno se pone un poco ahora para mí lo que tiene que hacer es una co-eco una ecografía de partes blandas ahí llevarse un traumatólogo o un pediatra o un clínico o alguien que le haga una cosa para que después se lo llevas en física y te haga una ecografía claro bien muchas gracias bueno o sea el caolín y la árnica la sigo sin usar el caolín y la árnica es para dolores musculares dolores las personas que tienen reuma por ejemplo que tienen dolores muy fuertes yo la usé cuando me di un ¿cómo se usa? le pones el les digo para qué porque después no se dan para qué usarla se dan un golpe se diste un golpe yo me di una vez un golpe con un martillo me quedó el dedo como los dibujitos otra vez me agarré el dedo con una puerta entonces me había quedado ahí como digamos si tenés quebrado olvídate pero si tenés esos dolores que vos decís wow me quebré el dedo no ahí el caolín es lo más el caolín sirve también para estética pero bueno vamos a ver para los dolores por ejemplo si tienen dolores la persona tiene una hernia estomacal o invilal o algo hasta que lo operen y a veces pasan meses que le dan un turno bueno está buenísimo para trocar los dolores sirve para un montón de cosas en caolín en realidad pero lo más común es eso lo que haces es poner el caolín poquito porque no lo podés guardar tenés dos cucharadas por ejemplo en un pote de plástico no podés usar metal tiene que ser cuchara de madera o de plástico y le agregás media cucharadita de agua y lo mezclás después le agregás media cucharadita más y lo mezclás yo en vez de agua al caolín le agrego una de maceración que sería un té un té de romero o de menta o de árnica o de no sé de lo que quieras ¿no? hago un té y le agrego eso pero si no con agua sola y después le agregás la árnica que supongo que debe ser líquida la que compraste sí sí un frasquito chiquito bueno y después le agregás las gotitas de árnica y las flores al final eso tiene que quedar como una textura de una una crema una mermelada sí una cosa que se pueda untar entonces lo pones en el lugar donde tiene el dolor la persona y le pones eso lo untás todo y lo tapás con un trapo ¿por qué? porque eso se seca al toque entonces al taparlo con un trapo húmedo perdón trapo húmedo si vos lo tapás con un trapo húmedo tarda un poquito más en secar entonces haces una compresa entonces pones el caolín mezclado con la árnica y con las flores lo tapás con un trapo húmedo que puede ser cualquier cosa un repasador una tela cualquier cosa yo tengo gasa compro gasa y tengo gasa uso la gasa lo tapás eso y lo dejás ahí después se limpia estamos hablando del caolín y la árnica perfecto muchas gracias por ejemplo podés hacer mascarillas también con el caolín y el caolín es con lo que se hace la pasta dental la pasta dental natural una de las bases que tiene es tiene se va a aceite poco caolín yo le pongo propóleo le pongo esencia de menta se puede hacer una pasta dental yo durante cuando hacía este proyecto de Alquimia Luna vendía una pasta dental que hacía yo que tengo unos potecitos todavía ahí que había comprado remo nonos que son de plástico y de barato sale y tienen como que sale y que así está buenísimo después cuando lo encuentro te muestro uno porque no se sepa cualquier cosa entonces hacía la pasta dental y le agregaba las flores le ponía anotel cravaple porque cravaple es para las bacterias que también para eso está el el propóleo el propóleo son dos tres gotitas que pones nada más el propóleo sirve para las bacterias bucales y el cravaple también y después específicamente para ciertas personas le ponía start si por ejemplo yo tengo encías sangrantes entonces no me sangran todo el tiempo pero si me paso el hilo dental me sangra la encía entonces cuando hago la pasta dental yo le pongo start y no me sangra yo le pongo cravaple y start y me dejan de sangrar la encía eso sigue fácil entonces puedes vender pasta dental con flores de bache esa la voy a hacer también le podrías agregar por ejemplo si la persona tiene inflamación o dolor vienen las personas que tienen dolor con el frío y el calor digamos vos decís la pasta dental común fíjate que las pastas dentales estas bueno si le pones propóleo propóleo funciona como preservante y el aceite de coco también entonces duran bastante pero las flores se las vas a poner en el momento que se le entregás a la persona si lo hace por ejemplo en el momento en la feria yo llevaría la pasta dental hecha y le agregaría las flores ahí en ese último momento entonces le agregas trabajo le agregas estar y si la persona tiene un cidazo grande le agregas holy ¿cuál? holy ah o le agregas holy si tiene por ejemplo efecto frío si la persona cuando el frío le duele le podés agregar elm porque elm es la flor para el dolor insoportable entonces le agregas elm si la persona dice no yo me paso ese piche me duele o tomo algo frío me duele bueno ahí le agregas elm entonces tenés scrap apple a todas después estar si podés hablar con la persona y tiene esto de que tienen sillas sangrantes y holy si querés si no solo estar a mí me funciona solo estar y si la persona tiene problemas con el frío le vas a agregar elm por el dolor entonces fíjate la cantidad de cosas que vos podés hacer con los productos que vos tenés otra cosa que podés hacer que yo hice y funciona yo les digo las cosas que yo hice que funcionen después por ahí ustedes lo evalúan yo hice jabón líquido para bañarme porque las flores y el jabón sólido se pierde yo he visto terapeutas que venden jabón sólido pero la verdad que no funciona ya lo hablé con un montón de terapeutas lo hablé con Clara Pola no funciona pero yo hice unos frascos como estos marrones creo que Nati tenía los de shampoo eran de plástico y era shampoo líquido ustedes pueden hacerlo se puede hacer shampoo líquido o lo pueden comprar alguien que ya lo haga eso como ustedes quieran y ahí le agregás las flores entonces ¿qué flores le voy a agregar? le voy a agregar flores para si la percebo en contacto con la persona lo que le esté pasando a la persona lo de casco tiene esto tiene el otro bueno genial tiene caída del pelo le voy a poner flores para la caída del pelo y si no le voy a poner flores en general me agarro la cabeza estoy anotando todo después otra cosa que yo hice fue jabón para el cuerpo que era un jabón que en realidad yo no lo hice lo compré hecho a una chica que lo hacía era un jabón líquido para el cuerpo y le agregué cravato ¿por qué? porque es la peor de la limpieza nada más que eso después por ejemplo pueden hacer un jabón líquido que le agreguen leche de avena y le pueden agregar caléndula para las pieles sensibles mi hija más chica tenía desde que nació hasta ahora hasta hace poco acá tuvo unos granitos que parecían como si fueran yo le hice chavón celíaca los celíacos tienen unos granitos muy chiquititos unas pústulas pústulas blancas entonces yo lo que hice fue hice esto no se lo pueden vender pero sí para una persona ¿no? para ustedes unas bolsitas de tela de tela de algodón en el que metí la avena la avena con un en un pote con agua me puse cravapo en el pote puse agua y las bolsitas de cravapo ¿sí? entonces agarraba el sobrecito ese con la avena que es como una especie de paquetito chiquitito lo mojaba en eso y le ponía por eso se le fueron las frutulas eso como tratamiento local si ustedes eso le quieren hacer a alguien van a tener que ingeniársela para meter en un frasquito el cravapo más la leche de avena o una crema con avena pueden usar por ejemplo una crema base sumarle avena o mato de leche mezclarlo y a eso agregarle las flores ¿no? entonces por ejemplo para las personas que tienen esto así granitos alergias manchitas etc sobre lo del caolín si usan para darle alguna crema o alguna mascarilla o a los desodorantes vienen unas arcillas que son más baratas se venden en paquetes grandes están buenas que viene la blanca viene la roja verde la verde es como para las pieles más sensibles y la roja es la más fuerte para las mascarillas así de limpieza queda buenísima la arcilla roja la arcilla de caolín y la verde yo la roja nunca la compré pero compré la arcilla de caolín y la verde la he mezclado con la el alga que tiene Paola macrocystis no sé cuánto se llama gigartina no con gigartina no con la otra con la que haces la limpieza macrocystis con macrocystis yo mezclé la arcilla con la macrocystis y la hice hice mascarillas y se queda la cara como si lo que le agregué fue un poco de cera porque es como que así te limpia pero queda como hidratado también puede ser cualquier aceite pero bueno la cera queda buena la consistencia queda como una crema pastosa que está buenísima lo de la cera que Ale lo dijo y yo ahí pasó pero ahora me acordé no está en Buenos Aires es carísima la cera Ale acá donde estoy yo y donde estás vos es barata ¿por qué? porque es un producto de descarte de las colmenas entonces acá se vende como es decir yo voy acá a la colmena y lo tienen re barata tanto la cera de panal que viene ya con los redondelitos como la cera que viene de coca se vende de socotroco así mi recomendación es que ustedes nos pidan si yo viajo o que nos pida que lo mandemos en correo porque ya que no van a pagar el envío que compraran menos algo yo había comprado me acuerdo un pedacito así de cero me ha salido oro y medio no es la falta que se le paga sí y otro dato que crece en todos lados para las cremas le pueden agregar una infusión o algo de diente de león que ahí le agregan vitamina A bien para no comprar la parte o la vitamina E o qué sé yo hay muchas plantas que le podés sacar eso con una de cocción y le agregás esas propiedades eso está bueno y después lo que es facial es tener en cuenta el tipo de piel para ver qué le damos si es grasa si es seca o si es normal porque en la piel se nota más de la cara sí y ojo con las manchas y esas cosas por eso a veces si vas a hacer algo general por ahí es algo neutro lo más neutro posible sin meterle muchas cosas como para a ver yo he usado una crema cremas químicas compradas con las flores y funcionan he usado cremas que hicieron otras personas y funcionan y he usado cremas base que no tienen nada con las flores y funcionan para lo que es arrugas y eso y las ojeras está buenísimo para las verrugas para las manchas para todo ya por ahí sería algo más concreto sí coincido con lo que dice Lore como de animarse acá está lleno lleno de productos de cosmética alternativos son carísimos carísimos tipo un kit de una cremita corporal una cremita para la cara y un exfoliante 16 lucas como que son caros y la verdad que todos tienen lo mismo o sea una base de aceite una base de agua y alguna esencia que compraste o sea como yo les doy mi recomendación ustedes tienen que saber que para lo que es miel las flores de base tienen 100% efectividad 100% es más yo lo he mostrado es como el alga de paola la gigartina te las recomiendo también la gigartina nosotros íbamos a las ferias y la poníamos en remojo y venía la gente y yo le decía vení que te pongo acá y le ponían la mano a la persona en el dorso de la mano le decía anda a comprar algo y volvían y me decían quiero dos paquetes era automático la gente se ponía la gigartina que es colágeno natural en la cara y vení te lo compraba era una cosa que decía guau bueno yo con las flores he probado por ejemplo con la la grimony cuando una persona le pica algo le pongo una gota de grimony en la mano y ya se le pasó un doce de un eso yo lo uso por ejemplo en los eventos en las charlas cuando voy a ferias y eso la grimony la beach la cravap y vos le mostrás en el momento la start yo con las cortaduras yo les conté siempre esta cortadura que tuve acá en el dedo que me tiré la start pura acá y se le cerró y cuando hacían la sala me dijeron no ya está ya está cerrado es decir entonces son cosas que funcionan entonces ¿cómo se llama eso que dijiste gigartina 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 pregúntale a Pau ella las vende las hermanas gigartina es lo más es lo más entonces si ustedes saben que estamos ya poniendo las flores y las flores funcionan todo lo que le sumen aparte es un plus no digo que no funcione la crema sola ni que no funcione pero ya la flor funciona es más si vos la pones en un atomizador con agua y pones las flores para no sé las arrugas de la piel en agua y vos te pones todos los días dos, tres veces por día te funciona entonces si a eso le sumas productos naturales que sirvan para para hidratar para esto para el otro perfecto porque vas a tener un plus entonces no tienen que tener miedo de eso si ustedes quieren armar los productos los arman si no los quieren armar comprenle a otros productores hablen yo por ejemplo cuando vine acá hablé con una señora que hace unas cremas y dije bueno ¿cuánto vendés las cremas? bueno este pote lo vendo 300 pesos en ese momento eran 300 pesos ¿a mí cuánto me dejás? yo te compro 20 bueno a vos te lo dejo 200 ok entonces yo hago eso Lautano lo mismo él me cobra menos las cremas en realidad me las regala pero cuando las vendo me cobra menos la crema entonces yo a eso le agrego las flores y le agrego el resto entonces anímense busquen dentro de su zona porque tiene que haber gente no hagan las cremas si no quieren igual está buenísimo hacer cosas pero si no quieren busquen a alguien que las haga en su zona y súmenlas bueno si esta crema sola funciona y le agrego las flores es un boom esto me va y el spray con agua como las gotitas meterle unas gotitas de alcohol para que se conserve poquitito en realidad le pondría por ejemplo el agua florida ya tiene alcohol si le vas a poner un aceite esencial el aceite esencial funciona como conservante entonces tampoco hace falta lo que sí es importante que la botella o el spray es difícil conseguir atomizadores de vidrio como este que yo tengo si no consiguen de vidrio tienen dos opciones el de plástico opaco es una opción no es lo ideal pero bueno el atomizador se va a usar mucho así que la gente no lo va a tener tres meses ahí lo van a usar y la otra es comprar el de vidrio común que es transparente y poner la etiqueta hay unos por ejemplo que son de vidrio que son planos entonces está buenísimo porque le metes una etiqueta a un lado otra etiqueta del otro con la descripción de tu esposa y a la mierda ya queda opaco y si no lo puedes utilizar igual vienen los de vidrio como estos así y son oscuritos y le agregás el pitorro acá arriba sí pero no siempre se consigue por ejemplo acá en Mar del Plata ya hace meses que no hay a veces hay a veces no si no hay que comprarlo por internet a mí lo que me complica es por ejemplo compré por internet los goteros una vez que compré 100 goteros y me vinieron 40 goteros es un quilombo comprar por internet porque a veces se embalan bien a veces mal entonces yo prefiero ir a los lugares y comprar en este lugar que compro ahora no hay por ejemplo de vidrio atomizadores hay de plástico o transparente hay que buscar opciones ahora todo lo que tiene que ver con piel que tiene que ver pueden ser estético o problemas de piel las flores van a funcionar elijan un producto y empiecen con uno empiecen con las cremas de los hongos empiecen con una crema estética y con un spray general que el spray es barato y ya ahí tienen tres cosas entonces tienen un spray que puede ser para el ambiente o la fórmula esa que yo les pasé que es una fórmula armonizadora ¿no? que es básica en la flor fórmula básica armonizadora con la esencia que a ustedes se les ocurra lo que ustedes quieran lo que tengan en casa alguna esencia que tengan lo compren y después tienen una el spray áurico te compran un montón que le pones nada una planta de limpieza tipo romero ruda que la tenés en tu casa chau sí el spray áurico o el spray armonizador yo como no uso la palabra áurico tenía uno que era armonizador otro que era energético que yo les ponía flores para la energía de hecho tengo una que es de California no de Bush que es Dynamis que se llama así que es para el dinamismo y después tenía otro que era de limpieza el de limpieza tenía el agua florida o le pueden poner limón todo lo que tenga que ver con cítrico tiene que ver con la limpieza sí protectores también que todo lo que sean árboles en palitos así eso es lo que proponía Natalia de armar lo que tiene que esto es que si ustedes diversifican mucho con los es un kilómetro por otro lado tampoco los pueden tener armados en gran cantidad porque las flores no duran cuando están preparadas meses duran entre 21 días y supuestamente entre 21 días y un mes entonces si yo voy a vender algo tengo que vender algo que lo arme en el momento entonces si yo voy a estar en una lobea vende por internet no pasa nada porque yo lo armo tengo diferentes folletos y bueno este es para esto este es para esto este es para esto cuando me lo compraron le meto las flores lo puedo tener ya con los aceites o con las esencias o con lo que ustedes quieran que eso no se pone feo y le sumo las flores y lo entrego estoy en una feria lo mismo si les voy a decir esto que él da la recomendación de si van a estar al aire libre una el calor si hace mucho calor en verano a las flores les afecta las altas temperaturas y la otra es la tierra y las mumbres si ustedes van a estar en un espacio al aire libre y van a abrir el gotero de la tintura madre de ustedes para meterlo en un pozo tienen que tener un espacio donde no les huele el polvo o la tierra por ejemplo acá en la tierra no puede hacer nada al aire libre porque tengo las hay 99% de viento durante todos los putos días entonces hay que tener cuidado con el sol pero bueno busquen un espacio donde ustedes puedan que se yo dentro de la caja ponele ahí que se yo buscar un espacio de recoveco donde vos te tapes y que tapes y hacerlo lo más rápido posible pero la idea es que ustedes le pongan a la persona las flores lo más cerca posible de la utilización de eso pero sí los sprays se venden un montón tanto los que son así para el ambiente como los que son para la piel las personas que tienen alergia rosácea las personas que tienen irritación en la piel las personas que ahora con el sol se irritan las personas que se les seca la piel en invierno o en clima seco hay un montón de modificación de la piel por ejemplo cuando viajan me voy de vacaciones al norte y ya sé que tengo este tipo de piel y me va a pasar esto bueno le das un spray para eso eso se vende un montón y se vende fácil y ahí no necesitan tener mucho ahí solamente armar la fórmula y ponerle algo de esencia y ya y las cremas para los hongos se venden un montón y las cremas para las alergias elijamos por ejemplo el gel criógeno para mí está buenísimo porque van a tener un montón de gente adulta primero lo de las varices bueno piernas cansadas quien no tiene piernas cansadas en verano embarazadas yo perdón Lore yo hago un tratamiento de piernas cansadas que es también como una botita con manzanilla y termina con gel criógeno así como vos decís y es increíble lo que se desinflaman en verano se vende mucho eso sí y las embarazadas las embarazadas yo no me podía ni poner ojotas es más las últimas dos semanas estuve descalza poniendo ojotas en el trabajo entonces la hinchazón de los pies la hinchazón las embarazadas a veces se le hinchan los brazos las manos bueno entonces ahí le puedo poner las flores para el embarazo que están muy buenas por ejemplo walnut es la flor ideal para todo el proceso de embarazo porque walnut es la flor de los cambios y nosotros durante el embarazo las mujeres sufrimos en nueve meses más cambios que cualquier otro ser humano en el resto de su vida corporalmente fisiológicamente entonces imagínense la adaptación interna que a veces ni nos damos cuenta entonces walnut es una flor que se le da a las embarazadas desde el primer día del embarazo hasta meses después estar es una flor que se da porque hay una crisis hay un cambio que tiene que ver con una crisis corporal por más que yo lo vea como algo hermoso sigue siendo una crisis a nivel fisiológico yo como ser humano no como mamá o como alguien ay que lindo estoy embarazada como organismo humano estoy pasando por una crisis que es un cambio brusco en mi cuerpo entonces estar es una flor que va entonces eso si yo se lo puedo poner en un gotero se lo puedo poner un spray se lo puedo poner un gel criófeno se lo pongo en las piernas se lo puedo poner una crema para las estrías para la panza por ejemplo cualquier persona cualquier mujer que dice bueno yo tengo piel seca y es muy probable que vayas a tener estrías en el embarazo yo como no tengo piel seca engordé veintipico de kilos y no tengo ni una estría entonces si ustedes arman una crema para las estrías y le ponen las flores es maravilloso por eso las flores funcionan muy bien para curar estrías la flor para las estrías es el estar porque es la de tronco entonces ya el hecho de poner estar si ustedes tienen alguna estría agarren la estar pura y todos los días pónganse una gotita de estar donde tienen esa estría una vez por día le van a ver unos meses como la estría se le va pero si no le pueden poner una crema la estar y sumarle ¿quién no tiene estrías? no sé el 90% de las mujeres deben tener estrías salvo las que tenemos la piel grasa igualmente y para la celulitis no me acuerdo cuál era hay una fórmula para la celulitis pero a ver no se puede vender la crema como que algo que funciona para la celulitis para la celulitis yo te digo lo que sí funciona la celulitis es falta de colágeno en el cuerpo así que todas las personas vegetarianas tienen celulitis los veganos tienen celulitis y las mujeres después de los 28 o 30 años empiezan a tener más celulitis porque tenés menos colágeno en el cuerpo entonces o tomás caldo de huesos o tomás colágeno hidrolizado no el colágeno hidrolizado sale 5000 pesos y te dura dos meses y pico más o menos serían 7000 pesos por mes si la persona no toma colágeno vos le podés dar todas las cremas a alguno y no le va a funcionar se puede tomar 200 litros de agua hacer todas las actividades físicas pero si no toma colágeno no funciona ¿por qué? la celulitis es falta de colágeno en esos huecos que se forman entonces esta piel de naranja es falta de colágeno entonces si no toma colágeno no le vendas la crema porque la estás estafando a la persona ahora si la persona si toma colágeno no importa por ahí puede tener 20 años y puede tener falta de colágeno porque por ejemplo no come nada con grasa no se come nosotros no comemos la pata y el pico del pollo ni comemos de caracú cuando yo era chica comíamos de caracú y chupábamos de caracú esas cosas no se tomen más entonces vos tenés pibas de 15 16 años que tienen falta de colágeno entonces estéticamente primero lo tienen que consumir el colágeno el cual tiene que tomar agua y después una cosa que funciona y que funciona porque la afirmo es el cepillado en seco el cepillado en seco de la yurveda te saca la celulitis porque te va sacando toda la piel superficial entonces tomás colágeno agua cepillado en seco y ahí después le das la crema con las flores yo la verdad que nunca me puse la crema para celulitis es como que no me la pongo en la cara y me puse menos de las piernas y me puse pero solamente con el colágeno agua y el cepillado en seco si funciona te digo que las veces que lo he hecho no tuve ser un útil lo que no lo hice tuve ser un útil así es fácil en un mes te da cuenta entonces por ejemplo si ustedes ahora que la gente le agarra el ataque de la celulitis en septiembre o octubre empiezan con el gimnasio y todo pueden armar un combo por ejemplo que estaría buenísimo un cepillito de cepillado en seco hay grandes de chiquitos se compran tres o cuatro por internet arman una crema que la crema puede tener también centella asiática que es la planta para la celulita entonces haces una crema con un destilado de centella asiática y las flores el cepillo y le haces un papelito con la recomendación de que sería genial que tome con la gel hidrolizada porque si no no le va a costurar y le vendes el combo de las tres cosas ahí sí está bueno ahí es mucho prueben con ustedes comprense en cuotas el colágeno hidrolizado les va a durar si lo toman dos meses y pónganse dos meses y deciden bueno a ver me queda ahora octubre y noviembre estos dos meses acá hasta diciembre me hago todos los días antes de bañarme el cepillado me tomo el colágeno y me pongo la crema con las flores y la la centella asiática sale dos mangos la compra del polvo sale dos mangos y eso es el suelo ok bueno acá tengo bueno pero igual hice la nove estos dos copes que yo compré de las aguas es un litro este es el mi terno agua de rosas un litro este se lo compré a Clara Pola nunca lo usé porque acá tengo todavía tiene olorcito este es agua de rosas apenas tiene un olor muy sutil y después tenía el otro de manzanilla y el otro de lavanda yo compré esos tres más la crema las tres cosas pero bueno busquen el sin lugar si no o en algún lugar más cerca a mí lo que me ocurría es esto hay unos laboratorios en Buenos Aires que tenían agua en Temperley hay uno en La Luz hay otro en Capital había otro a mí me sería más barato comprarle a Clara esto con el envío incluido que comprarlo ahí porque ella está en Buenos Aires en San Isidro ella lo hace por mayor y se lo vende a un montón de productores de cosmética en todo el país y en América entonces tiene una producción muy grande entonces averigüen bien porque a veces es preferible pagar el envío o juntarse entre un par y comprar el envío pero elijan y a mí vencer yo después les voy a mostrar la foto de este emprendimiento que yo había hecho que Nati lo conoce porque fue la pandemia después lo dejé porque me volví acá y quedó todo en el stand-by intenté seguirlo acá pero la verdad que no mi resultado fue este yo lo empecé en la pandemia en realidad fin de 2019 y después vino la pandemia y recuperé la inversión en cuatro meses es decir yo había comprado las aguas compré las cremas compré los potes las calcos compré spray pote para crema compré compré la cera de abejas el carité pura el aceite de coco las esencias el caolín todo porque yo asistí todo así que tenía más costo de producción y todo lo recuperé en cuatro meses ¿sí? ¿cómo lo vendo? lo vendo como productos más flores de bache porque los productos son más las flores de bache ustedes pueden usar un logo propio que ustedes tengan o si no si no quieren yo la parte esto lo habíamos hablado con Akashami que había quedado del stand-by pendiente y había quedado como ahí nosotras les queremos proponer lo siguiente a ustedes que son las que están armando las que están acá siempre que están como más porque hay un par más que están medio como la que lo ven virtual no lo sé pero lo menos a ustedes una es Yami les pidió los datos para hacer el certificado pero también las que tengan ganas de o comercializar los productos de crema y spray etcétera o las que tengan ganas de trabajar para trabajar van a tener que dar el examen este que yo les conté antes pero las que quieran trabajar con el botiquín con esto que son cosas que 100% yo puedo poner la firma que salvo que ustedes le pongan veneno cualquier boludez que le pongan a las flores funcionan entonces yo puedo poner mi firma y decir si esto funciona que lo puedan subir a la página del Quindian Luna no es una página wow muy wow que tenga muchos seguidores ni nada pero por ahí no tienen ganas de armar su logo de poner las redes de que se lo que se corta bueno ármenlo y súmalo o si ya lo tienen lo sumamos y empezamos a armar una red de gente que está haciendo porque yo lo que quiero es difundir las flores de bacha a mí no me importa quién las venda las flores de bacha no importa si las vende uno en Ushuaia o el otro en Córdoba lo que quiero es que más personas conozcan las flores eso es lo que yo tengo como propósito entonces si ustedes quieren podemos ir ampliando esa comunidad y poniendo bueno mira si vos querés esto al está en Córdoba el otro está en Buenos Aires el otro está allá el otro está allá pedíselo a su lado y en el gano ¿está bien? bueno eso para que ustedes lo tengan entendido y después por otro lado yo ya sé que estoy en imparencia les pido disculpas pero bueno a veces las cosas pasan sin que uno las espere o la mayoría las cosas pasan y veremos cómo nos nos qué hacemos con la resiliencia ¿no? la resiliencia es algo que hay que poner en práctica yo les debo algo que son los patrones transpersonales eso se los pensaba dar hoy para la última clase para no armarles un matete en la cabeza pero se los voy a pasar esta semana porque yo dejé de cursar dos semanas y ahora tuve un parcial ayer y tuve otro mañana y la verdad que estoy medio en asco ¿por qué no se los pasé antes? porque yo no quiero que recurran a eso como mecanismo automático para dar las flores quiero que lo usen como un un algo más quiero que ustedes piensen primero en las flores quiero que ustedes piensen qué flores le tienen que dar y por qué y después usen eso como para verificar ¿qué es el patrón transpersonal? es un patrón que armó Orozco que es el médico español que lo viene haciendo hace más de 20 años en estudios científicos que viene armando pero esto es algo údico esto funciona así y tiene que ver con el corazón de las flores que yo ya se lo sabía un montón de veces entonces es un circulito que adentro tiene otro circulito y que tiene ese corazón adentro ¿eso qué quiere decir? por ejemplo yo tengo un centauri el centauri va a tener adentro su y chesnus porque siempre el centauri tiene angustia ¿por qué? porque cumple ¿no? imagínense por ejemplo una mujer que está relegada a dos padres adultos que los tiene que cuidar más yo conocí una vez a una constelación que dice ¿por qué mujer? me levanto y me voy porque ya me daba vergüenza hablar de mi problema delante de esa mujer literalmente esa mujer tenía la madre con el centro el padre tenía un problema físico no me acuerdo de qué y tenían como 80 años su hija mayor tenía síndrome de Down ella tenía como 30 años y después tenía otro hijo menor que era esquizofrenia y la mina sola porque obviamente cuando nació el hijo con esquizofrenia cuando le dio esquizofrenia el marido se pasó a la mierda era una mina de unos 60 piruinos esa mujer era en recontra centaurio pero claro no le quedaba otra entonces ¿qué hacía? ella contaba que a la noche cuando se iba a acostar que por ahí dormía 4 horas por día porque se despertaba la madre y se iba porque el hijo lloraba porque el padre que no sé qué lo tenía que llevar al baño estaba destinada a 4 personas enfermas era una enfermera 24 horas todos los días entonces ella se acostaba y lloraba 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 y después le daba culpa ¿por qué? porque ella estaba sana físicamente y mentalmente y los que tenía que cuidar no entonces ahí está centauri centauri la tristeza y después la culpa eso se llama patrón transpersonal patrón es un patrón que tiene que ver con no importa si la centauri es Ale o Estela o yo o Natura el centauri siempre tiene esas dos cosas ahí y con muchas flores se puede ver ese patrón también entonces ¿para qué se los voy a pasar yo? se los voy a pasar para que ustedes repasen las flores les voy a escanear el libro desde Orojo directamente yo les recomendaría que algún día que puedan lo compren el libro lo que pasa es que está como 12 mil por favor ahora la verdad que no sé si es algo accesible pero ahí en el patrón van a tener muchas flores que a veces la centauri no es fácil pero otras que por ahí decís che esto le tengo que dar esta o esta es esta o esta dudo entonces cuando veo una de esas flores ahí se le va la duda que voy a dar no pará porque si esta flor va con esta digamos centauri no va a ir con no sé tal flor puede ir con agrimen pero no va a ir nunca con no sé con baño o es centauri o es baño es decir tú eres una persona que está ahí dominada o tú eres una persona que domina ¿no? Flore está re bueno esto que decís yo estoy atendiendo a un chico de cuarenta y pico que bueno él re bien toma las flores y medio parecido a lo que vos contás cuida a sus dos a su mamá y a su papá que tienen setenta y pico de años con enfermedades él con fobia social vestido de Jehová encima y el padre con prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad se vinieron desde Entre Ríos a vivir acá a Rabonas cuando llegaron le hicieron un scratch afuera de la casa para que no viniera el chabón a vivir acá también yo hubiese estado en el scratch y bueno igual va re bien él algunos encuentros los hacemos en la feria para que él socialice se hace el role playing es un aparato igual y va re bien con las flores pero esto que vos me decís está re bueno para tener en cuenta lo del corazón y complementar sí el tema es el tema es el siguiente hay que ver qué ideología tiene él con respecto a los padres pero si vos a un centauri le das solamente centauri sweet chestnut y pie esas tres flores nada más vos detectaste que el chabón es centauri y le das esas tres flores ponerle bueno para la fobia le vas a necesitar otras flores pero esas tres es muy probable que cuando empiece a actuar primero actúa centauri de afuera entonces empieza a poner límites a veces centauri va muy acompañada con walrus también para adaptarse a los cambios porque el centauri pone límites y después se sorprende a sí mismo uy le dije esto es más viene la cosa y dice ¿sabes que me sorprendí porque pude decirle tal cosa? bueno dale walrus porque si no después se asusta después se le empieza a pasar la angustia y después llega la culpa y larga toda la mierda y deja a los padres y se va a vivir el usuario sí él pudo poner límite por ejemplo la mamá le decía que no vaya a consulta porque él no necesitaba y porque no va de acuerdo a a su religión entonces él le llevó una libre un librito me lo trajo a mí también de los testigos de Jehová que decía que está bien pedir ayuda para problemas mentales y él leemos la biblia nada es tapa todo y resulta que él empieza la consulta me cuenta porque él conoce una chica en la congregación y si yo ahí me di cuenta ¿a quién le voy a gustar si soy un bajón? con esa motivación arrancó y él no dormía de la ansiedad que tenía por la chica que le gustaba practicaba en todos lados iba a tomar un café y le decía a la que atendía a ver si le podía hablar porque quería invitar a una chica a tomar un café qué sé yo y bueno y con las flores empezó a dormir así que re bien bueno dale esa que yo te digo hay un personaje en este libro que es igual que este ahí es un libro japonés está buenísimo me lo prestaron se llama mis días en la librería Morisaki es un libro para leer cuando no puedo pensar es decir yo como estudio mucho después me queda la cabeza tomo huaychesno me queda la cabeza es más me desperté a las 4 de la mañana pensando en algo de ayer del examen entonces leo estas cosas que son simples y es Satoshira se llama y hay un personaje que es tu paciente en este libro está acá bueno por ejemplo a una persona así le podés dar solamente centauri su ichesno define y la de la fobia nada más son esas 4 a ver qué pasa lo que suele ocurrir con los centauri que son muy centauri se va pasando eso cuando llegan al corazón y se dan cuenta y dicen ay soy un pelo tuyo entonces ahí es como que chao y tiran todas las miércoles entonces porque claro lleva mucho tiempo hay gente que le cuesta poco hay gente que le cuesta mal generar a los centauri le cuesta mucho tiempo pero en cuanto llega la flor de la culpa y la culpa la palma empieza a accionar porque qué ocurre no es que no trabajan en paralelo no tenés centauri su ichesno y pine trabajando así en paralelo tenés las capas de una cebolla decía Bach entonces primero tenés a centauri y el su ichesno va a estar abajo de eso cuando centauri se pase a positivo se cae esa capa de la cebolla empieza a aparecer la angustia por eso empieza esto de que ¿no? empiezo a llorar es decir pongo un límite porque digo bueno a ver no me voy a separar de esta persona listo pongo el límite y me separo lloro durante un mes ¿por qué? porque está su ichesno ahí entonces no es que se le va a pasar la angustia porque la angustia es vieja porque la viene arrastrando meses o años años este pibe de que nació pobre entonces su ichesno su ichesno lloro 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 tristeza angustia y recién ahí después cuando dejo aparece pain y aparece pain de no no me tendría que haberse parado no y si me equivoqué y no y por qué y lo hago mal y por mis hijos y por mis viejos y por lo cultural y por lo religioso y lo social aparece pain y ahí recién cuando pain actúa es cuando cae el velo de las flores eso lleva a ese proceso por eso hay que explicárselo a las personas desde el primer día mirá vosotros vamos a gozar un montón de cosas hace cuántos años tenés 40 50 vos pensás que venís sumando capas y capas y capas y capas y capas entonces esto va a llevar un proceso de tiempo en el cual vos por ahí vas a decir bueno dejo de trabajar con las flores el tiempo pero después te voy a ver porque vamos a tener que seguir sacando esas capas y después van a aparecer cosas nuevas a veces uno cree que ya sanó que ya resolvió y pum otra vez la misma piedra pero si yo esta piedra pensé que ya la había pasado nada por eso yo siempre digo que el trabajo es helicoidal eso es el cosito que gira vieron que lo ponés en las ventanas de colores que gira entonces uno empieza a hacer este trabajo y después volvés a hacer el mismo problema y después otra vez no es que dejas de tener ese problema lo que pasa es que cada vez estás más lejos en la rueda entonces podés tener una observación distante es decir esto ya me pasó entonces mientras va dando la vuelta vos te vas bueno paramos está pasando esto voy pensando miren hago una carecita ya me pasó esto como lo resolví ah lo resolví así y qué puedo lo sentí así y qué puedo hacer ahora ah tal cosa bueno entonces sí voy a hacer esto boom y resuelve ahora si yo estoy acá no tengo tiempo de observar entonces lo que voy haciendo es abriendo eso y las circunstancias de vida a las personas nos van a ser recurrentes las cosas las cosas que le pasan a uno le van a pasar siempre las mismas cosas ¿por qué? porque es el camino del alma dice Bach que es lo que nosotros venimos a aprender acá entonces no es que yo me voy a salvar de eso y lo voy a resolver chao pichur no lo que va a ocurrir es que voy a tener herramientas nuevas y me voy a alejar energéticamente de ese problema para poder observarlo como un observador más externo nunca me convierto en un observador externo porque si no sería una duda nada sería uff ¿no? no existe eso por eso buscamos un terapeuta por eso buscamos un amigo por eso buscamos a alguien que nos vea desde afuera ¿no? porque la paja en el ojo a mí por ejemplo ahora cuanto más herramientas tengo menos hablo con las personas y soy más selectiva con qué personas hablo y con quienes no porque todo el mundo tiene un consejo para darte todo el mundo sabe más que vos porque claro lo están mirando desde afuera a 200 kilómetros de distancia entonces uno lo que tiene que aprender y eso es lo que aprendemos con el trabajo interno con las flores es a bueno me alejo y voy viendo qué herramientas a veces no son las buenas ni las ideales ni las mejores por ahí las herramientas que tiene Alos son mucho mejores que las que tengo yo pero estas son las mías y mi helicoide es mi día y si ustedes agarran ese juego que yo les digo no sé si se dan cuenta cuál es ese coso de colores después les voy a pasar en la imagen y juntan por lo que es el helicoide de Alejandra y el mío lo juntamos se enroscan se enroscan por eso nos sirve la mirada externa del otro 100% lo que nosotros como terapeutas tenemos que tratar de hacer es darle herramientas a la persona para que aprenda a auto observarse no decirle lo que tiene que hacer ni cómo y eso es lo que hacen las flores las flores nos muestran la parte positiva que nosotros tenemos en negativo entonces nos dan esa herramienta que nos va a servir en los momentos de crisis aunque no notemos que nos estén haciendo efecto como una medicación galopática por eso eso es lo que hay que explicarle a la feminidad hay momentos en los cuales vos lo vas a sentir a nivel emocional lo vas a sentir a nivel físico y mental y hay momentos en los que no lo vas a sentir pero igual va a estar ¿por qué? yo les doy esta explicación a las personas esto es parable que decía que la gente bueno yo les digo esto en este momento de tu vida vos estás hablando conmigo tu vaso tu páncreas tu intestino en el corazón y los pulmones pero esos órganos todos esos órganos ahora están funcionando y vos no te das cuenta no te das cuenta pero están funcionando igual las flores se activan igual funcionan aunque vos no tenés sol en algunos momentos te vas a dar cuenta porque es como el corazón o como los pulmones que si te quedas sin aire pero en otros momentos no te das cuenta y yo te pregunto ahora tus riñones ¿cómo están tus riñones? che ¿y dónde tenés el a veces le digo esto a la gente? ¿dónde está el vaso dentro de tu cuerpo? ¿dónde tenés el hígado? ¿dónde está el hígado? ¿de la izquierda o el lado derecho? la gente no sabe dónde carajo tiene el hígado imagínate si sabe si el hígado le funciona o no bueno si no sabe dónde tiene el hígado que es un órgano grandote así que no sabe dónde lo tiene en su propio cuerpo ¿cómo va a saber si las flores están funcionando o no? a ver seamos coherentes entonces de una manera armónica hay que explicarle eso a la persona que aunque vos no te des cuenta hay muchos órganos energéticos de hecho hay miles de millones de moléculas en tu cuerpo que están funcionando tus neuronas que están funcionando todas las células de tu cuerpo se están muriendo y se están regenerando entonces si vos no te estás dando cuenta de que tenés millones de células muriéndose en tu cuerpo ¿cómo te vas a dar cuenta que las flores funcionan o no? eso es mental y es racional entonces dejá que las flores funcionen perdón si estoy en la gallina dejá que las flores funcionen dale tiempo y confía en el proceso la palabra mágica es confía en el proceso tenés que confiar en que esto es un proceso y ese proceso lleva un tiempo ¿sí? es como pretender correr una maratón sin haber entrenado vos no podés salir y correr 40 kilómetros con el mi ajuste si estuvieras así ahí lo te hubiera corrido 20 kilómetros se está preparando y va número 5 después 10 después 20 ahora si yo no pongo las zapatillas y salgo pretendo correr 21 entonces no es bueno 10 ni llego con las flores pasa lo mismo es un proceso es como ir al gimnasio para hacer una dieta ustedes le tienen que remarcar eso a la persona si no se lo pueden remarcar déselo escrito en un papel que funciona como ayuda a la memoria y está bueno no se estaba comiendo el átomo desinflamante dios pregunta quizás lo vieron pero yo no lo tengo presente flores pan a pipí flores y temas sexuales hay un montón en esta consulta de este mismo chico surgió eso que él nunca tuvo una una relación de pareja nunca tuvo una relación sexual entonces además él me dice que por el tema de la religión es como que las masturbación son prácticas satánicas no sé qué rollo así yo no sé cómo no explota pero bueno él dice como que no le afecta y acá he visto mucho que la gente es como que se mete mucho para adentro que le le cuestan mucho los vínculos no sé un poco raro eso no sé si son las sierras en el pueblo en general en los pueblos chicos son más cerrados yo también lo veo acá que por ejemplo no sé hablo con mis amigas de buenos aires y hablamos de cualquier cosa y acá vos hablás y es todo superficial a ver vos nunca te teníamos de morir nunca te lo teníamos de tu chico nunca todo está lindo todo es lindo porque claro el hacia afuera es quiero ir al otro y todos se conocen es un tema por respecto a lo sexual generar las personas una amiga también tuvo como un tiempo que se metió a monja no sé qué y otra también que tuvo una secta qué sé yo y y bueno y nunca nunca tuvieron pareja ni relaciones y es como que ellas dicen que están bien como que no es consciente viste no sé qué onda eso hay que hacerse a tío no digo que hay que hacerse a tío porque está el problema de la religión la culpa judeo-cristiana de toda la vida hay unas cuantas cosas por un lado el chico este ahora que sí quiere intentar hay que darle el arch porque el arch es la flor para la baja autoestima y tiene mucho que ver con la disfunción eréctil eso por un lado larch se me puede dar también en crema inclusive cuando son problemas graves yo atendí dos hombres no los atendí a las mujeres en realidad que tenían cáncer de próstata entonces me dábamos por boca y en crema le dábamos larch y bain la crema larch y bain eso funciona muy bien de hecho para el cáncer para la próstata funciona genial ahora por otro lado eh los centros energéticos siguen siendo centros energéticos te lo voy a decir a lo bestia pero es así así como hay gente que no piensa hay gente que no siente por el otro que no siente empatía hay gente que no siente de eso sexual se llaman obsesivos compulsivos son obsesiones es decir de diferentes maneras hay personas que son huecas que vos decís Dios mío es decir esa persona no tiene un dedo no tiene una neurona que le funcione bueno hay personas que no tienen es decir ese chakra o esa energía que está en esta parte la tiene bloqueada y hay personas que no tienen sentimiento por eso existen asesinos por eso existen violadores de niños por eso existen cosas horribles ¿cómo puede ser? bueno porque tienen bloqueado su centro emocional y su empatía y también hay personas que tienen un bloqueo de una sexual eso sí es fácil pues que no ocurre y ocurre más de lo que vos pensás y ocurre tanto en las mujeres como en los hombres antes se veía más en las mujeres ahora se está viendo con la revolución femenina mucho en los hombres porque el hombre no encuentra ese espacio ahí les recomiendo el libro Mujeres que danza con lobos las mujeres no encuentran un espacio el hombre no encuentra un espacio porque la mujer tiene un espacio que no es propio ya lo hablamos esto ¿no? y ahí hay mucho mucho hombre que no tiene disfunción pero tampoco tiene deseo entonces ocurre más de lo que vos pensás en general son obsesivos tienen mucho que ver con la flor o por ejemplo digamos no estamos hablando de la flor a nivel físico y no estamos hablando de la flor a nivel emocional ahora estamos hablando de la flor a nivel patológico patológico ya estamos hablando de personas que es patológica entonces ahí tenemos por ejemplo o son los obsesivos from water que son los obsesivos por ejemplo hay muchas personas trap apple obsesivas esas personas que son obsesivas por la limpieza entonces no les quieren limpiar la casa porque tienen sexo perfecto o no hasta que no limpie todo y acomode todo no puedo esto porque a mí la mente no hay una obsesión o sea no es algo malo patológico después tener water violet suele ser muy patológico porque con esa distancia emocional de que yo sé más o que yo estoy más hospitalizado o soy más inteligente o soy más que el otro ¿cómo me voy a mezclar con este otro que está ahí? es patológico a veces vain suele ser patológico pero agresivo ahí no hay falta de deseo sino que vain es más como violenta por ejemplo por ejemplo a Hitler se lo nombraba como vain como déspota pero para mí y para otras personas con las que hemos hablado para mí tiene más de water violet de creerse superior ¿no? la superioridad de la raza entonces ¿cómo me voy a mezclar con este otro? entonces también pasa eso a veces el water violet se siente distinto se siente superior se siente como que no hay una distancia y no es una distancia óptima sino una distancia patológica el water es un obsesivo es un obsesivo de la rigurosidad este chico que vos atendés este no él personalmente porque evidentemente lo está rompiendo pero es que ha de nuevo porque él tiene mucho la religión es out religión es out porque es una estructura rígida de la cual no se puede salir la religión si fuera una persona o si la religión sea la religión que sea es una religión unismo ¿no? un católico súper practicante no se habla de una persona espiritual o una persona religiosa se habla de una religión es algo de lo cual yo no puedo salir porque si algo está mal tengo que cumplir reglas tengo que si no quiero tengo que hacer igual eso es out sí en un momento no sé cómo se dio la charla como que se iba generando una cierta amistad ¿viste? y me leyó un pasaje de la Biblia que dice como que te tenés que hacer amigos con los que son de la misma cosa ¿viste? pero es todo tan a libre interpretación que le digo vos interpretás eso yo para nada ¿no? es como un mambo eso y después acá esto de Water Violet está bueno porque acá se ve mucho en Córdoba lo de la superioridad espiritual como que hay gente que está revolucionada así y no se vincula pasa mucho con los que vienen de afuera que no se vinculan con los chuncanos le dicen acá con la gente del pueblo porque es como que los otros están muy atrasados sí acá estamos todos rodeados cierran los padres una cosita así y alrededor son todas quintas y toda la comunidad boliviana la comunidad boliviana más grande del país está acá y son ellos y nosotros acá hay una discriminación un ismo es increíble acá ya pasa a nivel colónico esto parece que estuviera con la colonia es una cosa de lujo y van a las fiestas sí, también acá pasa con los que viven digamos arriba de la sierra y abajo como que son los de arriba y los de abajo que no se mezclan bueno ahí hay mucho de Water Violet y mucho de intolerancia intolerancia es rich eso de de que no el otro es distinto a mí justo ahora estoy estudiando antropología estoy estudiando la otredad la otredad tiene que ver con eso de que el otro es distinto a mí y esto que se está viendo ahora en estos lugares de qué pasó la gente de las ciudades empezó a irse después de la pandemia a diferentes lugares y vuelve la otredad que es algo del siglo 18 19 estamos hablando de hace dos siglos porque después se cambió por la diversidad el otro es distinto a mí pero desde la diversidad desde Campespaña y ahora se está volviendo un retroceso mental al siglo mediado en el siglo 19 18 una cosa de locos acá está lleno de proyectos nosotros armamos un proyecto ahora que está funcionando ahí te lo vi el de los niños sí para niñenses y como que lo lo principal es como eso que es un proyecto que abraza las diversidades porque acá está lleno de espacios alternativos hermosos vos vas viví un espacio genial pero súper elitistas que te dicen tipo si tus padres no trabajan terapéuticamente tales cosas los niños no pueden venir mucho con la antroposofía como llevar las ideas de Steiner a cosas muy locas las escuelas Waldorf se pasaron a eso también ¿no? pasaron de ser algo integrativo a algo totalmente separatista sí está lleno acá de Waldorf y por ejemplo hay papás que armaron acá una asociación porque todos los niños con alguna neurodivergencia los rediscriminan en la propia escuela Waldorf re loco directamente no la Montessori menos porque encima la Montessori es súper privada ahora eso es muy waterviolet porque tiene que ver con esa separación que yo hago con el otro entonces hay una rigidez en eso entonces los compulsivos los puritanos los podemos meter en general en oak waterviolet y road water y muchos beach por ahí no tanto pero mucho beach esta chica que yo les contaba en la clase pasada que tenía la hijastra que se cagaba y manchaba todo ella era re beach pero claro el otro es sucio el otro es feo el otro no entonces me separo no importa si el otro es un niño tiene una patología lo que sea yo me separo ¿no? y esto tiene que ver también con un retroceso cuando hay avances espirituales y avances energéticos en el mundo que está pasando papel a la era de acuario tiene que haber un equilibrio dentro de ese equilibrio están apareciendo personajes en la historia y formas de vincularnos como al nivel de la colonia esto de que si el otro es distinto y tengo la patología lo alejo si el otro no me gusta lo alejo esto tiene que ver con esos niños de si no me da aunque me podían salir a la calle porque eran monstruos y le tenían miedo ¿no? entonces hay todo un retroceso en una cierta parte de la sociedad que es el equilibrio del genial porque en otra parte de la sociedad están un poquito más evolucionadas es que si los vamos a encontrar mucho con estas personas y no van a venir desde lo emocional van a venir desde lo físico el water violet tiene de cajón problemas de ciática problemas en la cintura dolores en las rodillas todo lo que tiene que ver con la rigidez rigidez en la cadera rigidez en el cuello el cuello rectificado es toda la rigidez del cuerpo el water violet es así una cosa rígida es un cierto ¿no? entonces ahí tenemos el water violet el low está tan contracturado que no le duele ¿por qué? porque no le puede doler porque no le va a doler si le duele no puede ir a laburar entonces tiene tanta contractura ¿no es? pero ¿qué duele esto? no, yo me acostumbré te dice sigue, sigue, sigue sigue, sigue esas son cosas rígidas duras el low que es el road es una madera dura ¿sí? water violet es el agua de roca pega la roca pega la roca pega la roca ¿no? es esa planta que está ahí que le pega de hecho water violet y rock water vamos juntas si ustedes piensan esa con las flores del mismo lugar está esa flor violeta esas water violet esa flor violeta entre medio de las plantas de las rocas en el agua y el agua de roca no water le pasa y la florcita o la ve y dice chau qué mierda se lo entiende ahí y mira que gira ese calito tan visto de hecho nunca vas a ver que hablen o que se lleven bien o que tengan domingo un water violet o un water o un ideate porque para uno este es una porquería y para el otro este es una porquería un ideate son personalidades que yo nunca en general las personalidades de estas oak gold water water violet y beach los excesivos los que entran dentro de la gama de los excesivos se van a juntar con los que están del otro lado y que se dejan manipular los centauri los pine large alguien con mucho trabato ¿entiendes? porque van a buscar a alguien a quien dominar o a alguien a quien decirles eso es una mierda de alguna manera ¿entiendes? Lore vos hablás y yo veo las flores con las parejas que conozco y voy armando y es matemática bueno la idea de ejemplificar las flores ¿no? esto de la madre judía yo le decía el otro día estaba con su hijo ¿no? estaba con su hijo y yo le decía no no quiero hablar más con Julano porque es igual a mi amiga Anabella y él me mira y me dice sí pero Anabella es re copada digo si te das razón como yo le decía que no te escucha esta persona porque es re heder esta persona que estaba hablando re heder un heder negativo es interesante porque no solo no te escucha sino que habla arriba tuyo y vos le decís pará un poquito a ver se acaba de morir mi hijo y vos me estás hablando de que tenés que poner la ropa flaco a ver a ese punto cuando no llegan le voy a decir Dios mío entonces te dan ganas de matarlo entonces no hay no hay manera no hay manera entonces yo le digo no quiero hablar más porque es como hablar con una radio para hacer mierda no quiero basta le hablo y no nada enojada estaba yo y le digo igual que la vela y me dice no pero la vela es muy divertida entonces yo le digo tenés razón porque la vela no es feder suelo es chico porque es una madre judía y yo y él me dice ¿es judía? sí es una madre es esa madre y me decís yo te dije yo te dije vos te fuiste y a mí me agarró un dolor de espalda no es que me agarró un dolor de espalda pero no sé justo cuando vos te fuiste a mí me agarró un dolor de espalda y yo encima estuve toda la tarde y a comprar las cosas a la cinta cuadra me traje cociné toda la tarde y se van todos a jugar al fútbol ah van a jugar todo el fútbol bueno me voy a comer todo yo sola váyanse no hay problema yo me como todas total hace dos horas estoy cocinando y ustedes ¿sabes qué? se los pierden los niches ahora me los como todos pero mamá hiciste 50 niches no importa me los voy a comer todos igual y se joden por jodir así ¿me ven? esas chicory esas chicory tomá ahí tomá te la doy ah ahora me venís a pedir ¿no? claro pero como yo te pedí el otro día que me acompañes a la plaza vos me viniste y ahora venís y me pedís que yo te haga masaje o si no no me acuerdo por ejemplo mi mamá era ¿quién va a ir a hacer el mandado? yo no yo no yo no ah listo voy yo no se preocupen voy yo pero cuando ustedes necesiten algo ah ahí no me lo pidas y hasta te cobran la vida ay no se parís la típica a mí me vas a decir eso que yo te parí que yo te llevé en la panza que a mí me salieron estas estrías por tu culpa esta mancha que tengo acá en la cara gigante me salió por vos cuando estaba embarazada de vos y vos no venís para mi cumpleaños ¿no? se cobra todo el tiempo la chicory está buenísima ¿no? yo tenía un hombre chicory que me dijo vino un día re preocupado creo que le senté por ejemplo porque el hijo tenía novia yo estaba pensando en el tacón me dice oye Antena que hicimos hablar te quiero contar que estoy preocupada porque tuyo tiene tres y yo ¿cuál? no fulano ah pero tiene 18 años 17 años gracias a los que tiene novia te digo yo no bueno pero él es y él me dice esto él es como mi compinche mi compañero yo hago todo con él entonces yo me buscaste un amigo tu hijo tiene que tener una novia que tiene que ir de tu casa es más que tiene que ir antes de tener una novia a ver recontra el chicory el tifolino ¿eh? pero ¿cómo me va a dejar solo a una hora? ahora que podemos ir a pescar porque el otro ahora me va a abandonar me dice el tifolino wow ¿no? eso es recontra el chicory por ejemplo está bueno que hará que hará que hará que hará que hará que hará bueno hacer una caricatura de las flores porque así aprobó los exámenes yo y estoy dando las palabras hacer una caricatura de las flores sirve para que sea un poco mejor la chicory fácil la gentable fácil pero hay otras que a ustedes les cuesta más entonces esto de water violet está bueno para que lo vean con el agua de roca en conjunto porque están juntas y decir wow ¿cómo puede ser que esa florcita tan chiquitita le pase el agua que viene de un arroyo de porno así arrastrando va va y la flor no se mueve porque es rígido y porque además esa flor bonita es como wow acá estoy yo mírenme todos yo soy superior a todos y acá estoy ¿entendés? entonces es esa flor que por ahí te dice esta me encanta esta me encanta escúchame tengo que ir al dentista porque si la mentira muera ah yo tengo dos rotas pero todavía no estoy ok volvés che ¿qué te dijo el dentista? no me dijo tal cosa ah bueno pero ahora no te puedo escuchar porque ahora mira estoy haciendo esto del otro ok bueno listo eso después ahora voy a empezar escúchame ¿te puedo decir algo? no porque ahora estoy ocupado con nunca te escucha siempre tiene sus cosas siempre tiene una prioridad lo de él siempre es mejor lo de ella siempre es más importante ¿no? es como que ah y bueno ¿sabés que tengo que llevar a los chicos a una obra de teatro le tengo que hacer el coso? ay cuando mi hija iba al colegio yo le mandaba la ropa que te la hago a una modista porque no sabés mirá te muestro la foto no sé yo ah ok yo estoy haciendo hace cinco horas el chico de invierno yo se lo mandaba una modista ¿no? ché escuchame no te quería contar algo no ahora estoy estoy ocupada porque estoy haciendo un curso de filosofía estética de no sé qué pedo nada ah bueno ok yo estoy estudiando medicina ah no pero la estética es superior porque está allá arriba ¿no? la filosofía y la metateoría va más allá de la teoría ¿no? entonces el waterway siempre te tira eso vos le hablas de filosofía te hablas de metateoría ¿no? muy bien bueno yo te hablo de la piedrita y vos me hablas de montaña es como que siempre está ahí ¿no? y te lo hace ver y te hace sentir eso es como que está muy armado y muy desarrollado y el beach está muy bueno para que ustedes lo caractericen lo vean así caricaturesco como esa persona que no solo esa persona porque a veces lo pensamos como el que critica todo el tiempo ¿no? y la mayoría de los argentinos somos críticos la mayoría de las mujeres argentinas somos críticas ¿no? a veces nos generalizamos a veces no pero la verdad que la verdad la verdad la verdad es que si vos ves una amiga negra brasilera con un culo gigante con una celulitis terrible con una tanga en la playa en Mar del Plata todas las putas mujeres de Mar del Tierra se van a dar vuelta a criticar todas algunas lo van a hacer otras la van a mirar pero somos así es como que nada entonces es muy difícil ver a beach en Argentina porque si no todo lo tengo que tener beach no es tan bueno ver a beach como esa persona que es súper estética y que quiere que el mundo sea divino y esa persona que vos la ves y decís yo tenía una profesora de italiano por ejemplo se las voy a dar con mi caricatura de beach mi profesora de italiano la tuve hace cinco años dos mil seis por semana cuatro horas para hacer bueno era una cosa insuportable la mina durante cinco años jamás 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 la vimos repetir en la ruta era adicta a la ruta y se vestía toda de rosa toda de celeste toda de violeta toda así ¿no? entonces bueno la veía y tenía la carterita rosa el lapicito rosa se sentaba en el escritor y tenía la lapicerita rosa tenía doscientas lapiceras doscientas libretas ¿no? el vaso rosa al otro día venía beige nosotros llegábamos y apostábamos a ver de qué color venía la mina de ese día y jugábamos la apuesta con los pascores ¿no acuerdas? éramos chicos y ella hablaba siempre del estético del importante de la belleza de que el italiano tenía atrás todo un un sonido musical y que era importante no solamente como vos lo hablabas sino como lo pronunciabas y que no era lo mismo decir chao que chao y te lo marcaba y vos estabas leyendo a duras penas tratando de leer el libro y la mina te decía no se pronuncia así ay ella veía toda la belleza y buscaba eso en el perfeccionismo entonces claro vos llegabas cinco años en segunda y terminabas hablando italiano con la hostia pero por fin estabas cinco años taladrándote el cerebro de la perfección de la belleza no es la perfección de lo perfecto que podría ser un water bottle tiene que ser la perfección asociada a lo bello la perfección asociada a lo armónico a lo bonito eso desde lo caricaturezco yo cuando la veo a ella chau esta chica por ejemplo no la de la nena que se le cagaba ella daba clases y yo en un espacio que yo tuve durante el tiempo después de repente se vaya y ella iba una hora antes al espacio pero no es que iba para limpiar porque bueno no es igual no golpas el trapo de antes el yoga ella iba y ponía florcitas prendía sabios medios me cambiaba de lugar las cosas porque este violeta me quedaba viendo en el rosa hay 20 10 minutos yo llegaba y tenía que ponerle las cosas organizadas me cambiaba todo más no porque esta cortina y este cosito queda mejor allá es decir lo estético es parte de esto del beach de lo positivo que tiene que ver con ver una vida más linda pero claro desde lo negativo es como decir oh Dios mío pero para poco a ver este es mi espacio ahí voy no estará la puerta de la música este es mi espacio este es mi lugar si yo como el escritorio de acá vos no me podés correr el escritorio de acá y ella me respondía pero no lo traes que ha más voluto ay sí carajo pero yo te estoy explicando que yo quiero el escritorio de acá y yo no puede ser que venga dos veces al día y dos veces al día tenga que cambiar el escritorio del lugar porque vos me lo corres ¿entienden? ese es bitch que no es que lo corre porque está mal estructurado no lo corre porque ya no se va queda más lindo siempre la palabra es del otro lado queda mejor del otro lado queda más lindo bueno yo quiero que vos me diseñes para que ya me se ríe quiero que me diseñes un logo ok te diseña 200 logos no pero yo no quiero color violeta no pero queda más lindo en celeste uy pero es un puerto de mierda yo no quiero color violeta me reízo porque creo que acabo de encontrar mi flor después ¿te acordás del cartelito naranja que vos me dijiste no pero muy naranja y yo que nunca lo cambié ahora que lo pienso porque entonaba lindo con el fondo que vos me habías pasado y me pasó algo muy loco ayer en el último torneo que tuvimos que yo acomodé todo colchones todos los elementos de gimnasia artística a lo lindo y vino la profesora la compañera con la que yo trabajo y me dice sí o sea está lindo pero no es funcional o sea no tiene que ser lindo de vista tiene que ser seguro tiene que ser práctico y a mí me encantó el orden así que bueno creo que es el lo que pasa que vos sos de libra libra la flor de libra es rich así como la flor de piscis es clematis que no quiere decir que todos los piscis sean clematis por ejemplo mi hija mayor es piscis y no es clematis pero sí tiene mucho de clematis en muchos aspectos pero no es su flor caracterológica mi hija menor es acuario con la luna el ascendente en piscis y ella sí es clematis de hecho es más clematis que yo ayer la veía en el parque estaba aquí como bien y me dijeron entonces yo le digo estabas cantando viste lo que estabas haciendo solamente estaba conectando bueno esa es re clematis ahora libra en general muchas personas o con el sol más la luna los que tienen la luna en libra y a veces como tu caso suelen ser por eso libra está asociada con lo estético con lo estético externo con lo estético que se ve ¿no? entonces libra podemos decir que Bach decía que en realidad las flores tenían que ver con la luna no con el sol entonces las personas que tienen la luna en libra en general son bich pero por ejemplo esta chica que yo te hablo ella era libra y era bich y conozco otra libra acá que es bich y vos sos bich sí Lore yo quiero como en algún momento ponerme un poco a hacer como no sé ver las flores como con relación a los vínculos que establecemos con las personas ¿no? yo igual te voy a pedir una una o varias sesión individual pero yo vengo viendo eso como observándome en los vínculos que establezco y digo tienen que haber flores que me ayuden con eso ¿no? como no sé en relaciones amorosas vincularme con personas que siguen como un cierto patrón que termina siempre igual o que me terminan diciendo exactamente las mismas frases y yo digo bueno acá tengo algo que aprender que no la estoy viendo y bueno seguramente las flores me pueden ayudar bienvenida al club eh vamos a hacer aparte me dicen cosas como que me des como con eso porque yo yo tomé flores para eso y me terminé separando claro bueno yo estoy sola igual pero fue así claro en realidad a ver vamos a hacer una cosa porque una cosita cortita que digo no es que me dicen cosas que yo ya sé cosas como que me descolocan y distintas personas diciéndome lo mismo tipo me das miedo ¿qué? son muy salvajes no te puedo controlar ¿qué? como cosas así que me dejan de cara no sé bueno vamos a hacer una cosa vamos a quedarnos con eso del salvajismo ya que estoy estudiando antropología y vamos a cortar porque yo necesito cambiar a mi hija que sea un cumple y que la dejo a manos de su hermano va a ser catastrófico para ello así que son doce y media y veintisiete necesito que me den diez minutos así que y cuarenta y vamos a hablar un poco de eso que tiene que ver con flores caracterológicas patrones patrones de repetición y patrones transpersonales y árboles ideológicos porque el patrón viene del árbol ideológico o sea que no tiene que ver con flores pero vamos a ver eso si alguno tiene alguna duda con respecto a los datos lo que tiene que mandarle a Shami lo que sea que tiene que ver con lo se pueden quedar ahora y andando con ellos yo estoy acá por si alguien tiene alguna pregunta alguna duda esto que vos decís Ale de los vínculos es tremendo en algún momento me parece que fue Nati que puso un comentario sobre las escritas y esa culpa de madre bueno yo empecé todo el mundo de las flores por esta culpa que tenía con mi mene más chiquito cuando resolvimos eso no eran batch creo que eran de California las flores cuando resolví eso era dale Nati dale dale cuando resolví eso digo bueno ahora quiero ver lo otro yo tenía el patrón repetitivo de elegir parejas hijos o sea parejas que no eran par sino que eran hijos y relaciones que terminaban en infidelidad y también lo pude trabajar a nivel floral y realmente Ale te puedo asegurar que si lo hacemos conscientemente ayuda un montón así que bueno si quieren repensar en eso de los vínculos lo charlamos un ratito gracias 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 buenas buenas no te veo pero es por esto mismo que contaba en el principio del wifi no porque no estoy comiendo una banana me dice que era por eso porque no me marcaba la cámara como que no estaba recién me dice baja un cachijo pepino ahora me pongo un poco el morito de trabajo un cachito recién ven y me dice viste mami no tengo más miedo yo que tomaba las flores y tengo la crema la cremita esta re a mano para cualquier raspadura y yo ya poneme la crema poneme las flores poneme las me saqué el jugo al resto y la verdad que se re usa yo acá en mi casa para un montón para un montón de situaciones en las que en otras oportunidades o otras mamás salen corriendo vivir en un lugar así alejado de todo poner acá no hay guardias pediátricas en los fines de semana ni tampoco en la semana a la noche entonces si vos te pasa algo con un pibe te tenés el amor de plata al materno es un re viaje y me ha pasado de que a la una a la mañana me duele la brecha ay no bueno listo gotitas o me pasó tal cosa me duele esto me duele el otro está genial porque lo usás para salir del apuro y bueno toma mañana vemos y la mayoría de las veces como esto lo hablamos con César varias veces esto de que los papás recurren es decir que las guardias pediátricas sobre todo las de los hospitales y si está y vos con la ganilla perdón las guardias pediátricas están saturadas muchas veces por estas corridas que nos quedamos los padres que la realidad es que por ahí en la misma noche al día siguiente ya el pibio no tiene nada entonces saturamos las guardias con boludeces es igual listo le di las flores a las media hora se le pasó y al otro día ya no tiene nada no era para ir al médico porque no tiene títico sino que era algo que se estaba por ahí se está incubando o por ahí era algo que ya se pasó y chau la verdad que sí chicos y conmigo misma yo que soy más más antimédico qué sé yo tengo una gripe yo recurro a la alimentación a los yuyos y las flores entonces tengo una gripe doscientas cosas y el otro día me cansó de gracia porque estaba claro de todo lo que me pasó me agarré un bajo de defensas una gripe una gripe que está madera que se contó con mocos con todo todo junto y me tenía que ir a la cama y al otro día yo me hice yo a él imagínate uno lo llevó al club en el club del rancho entonces entonces me hice chema y te tomaste me cansó de gracia porque te tomaste las flores no y te tomaste el propulio y la pintura madre que está ahí y la espirulina me hice mirá ya tiene 16 años y me está hablando de propulio espirulina flores de bach y pintura madre es como un montón está buenísimo porque de hecho el mismo que ahora por ejemplo se está haciendo estamos más rinditos de mocos así terribles de cinta y se está haciendo las lavadas de sal con la lota de yoba que se mete agua de sal así y se hace un aporte de regalo de sal se toma el propulio se toma el 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 nada y volver a lo natural como decías vos porque el otro día por ejemplo fuimos en control de toni que nunca más tuvo nada o sea de viste que tratamos lo de la culpa la neumonía lo todo 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 eso y y neumonólogo o sea todo lo lo convencional en el verano cuando me mudo acá y hago todo este dije bueno a ver en caso de urgencia iremos pero empezamos con las flores cambiamos la alimentación en mi vida a porquerías cambiamos toda la alimentación cambiamos el ambiente cambiamos la tranquilidad de la madre cambiamos un montón de cosas y esta semana lo llevamos a control porque estaba con un poquito de tos de perro no vaya a ser que nos agarre el fin de semana bueno lo llevamos y agarre y dice a ver tú sé toni dice pero mi mamá ya me dio ya me dio las flores le dijo a los pediatras yo estoy tomando las flores ah sí dice y qué son las flores le decía la pediatra es la que le da ribotril a los chicos imagínate lo dice y qué y qué flores te da mamá esas esas que son de los yuyos que ella tiene dice pero ya sé que estoy bien bueno cuestión que lo escuchó todo dice bueno no sé qué estás haciendo prefiero no preguntar pero estamos bien dice seguí así porque venimos bien así que ya está es como que está muy bueno acá Mari me dice que no me escucha bien no sé si los demás me escuchan o no el mismo ya pide las flores ahora está muy bueno esto de que ahora por lo menos yo me lo vengo cruzando bastante de que los médicos por lo menos no se te ponen ni tacones de punto ¿no? el otro día hacía un psicólogo un profe mío me dijo no las flores no siguen para nada bueno dije yo a la otra clase la nena tenía otitis conjunctivitis y que ya la internaron dos veces con la uemía porque tienen no sé qué le digo bueno cuando te canses de dar vueltas con los médicos al pedo quieras que te dé las flores esas que no siguen para nada para tu hija me avisás me cagaba de risa está bueno porque la gente empieza a probar digamos no era no, eso no sirve sino decir bueno no sé si sirve probemos ¿no? bueno si te hace bien tomalo si vos sentís que te sirve tomalo te dicen los médicos y eso abre el camino también a un montón de cosas que está bueno y suma que es genial bueno vamos a hablar vamos a cerrar el taller estos seis meses con dos cosas primero porque yo les quería contar bueno mírenlos que lo van a ver grabado ¿por qué el taller tiene seis meses? también ¿no? son todas cosas que a veces uno las pasa por arriba pero bueno el número seis en numerología es el número del amor infinito o es el número del amor eterno y a mí me parece que uno cuando conoce las flores y empieza con este mundo empieza a tener un amor eterno por los martes o por lo menos eso lo conozco a toda la gente que hacemos este caminito así que el número seis los seis meses tenían que ver con eso con seis meses para que ustedes se enamoren de esto tanto o más de lo que yo me he enamorado ¿no? por otro lado esto es un camino que se abre Yamila tiene la idea yo la verdad que estoy un poquito medio como que todavía estoy medio floja más con la Facu más estoy con un proyecto nuevo veremos cómo se hace pero está la propuesta esta de que hagamos las interconsultas con ustedes cuando ustedes empiecen a atender y que en vez de que sean individuales porque como esos sillos se los tendría que cobrar individual que por ahí pongamos un día no digo por semana pero sí por ahí un día al mes en el cual ustedes las empiezan a trabajar en vez de pagar una consulta cada una pagan una entre todas por ahí ese asesoramiento y que sea más solidario económicamente para ustedes pero que también a mí que estoy bastante corta de tiempo no me reste el poco tiempo que tengo que le dedico a mis hijos a otras cosas ¿no? esto para mí sería más cómodo y por otro lado está bueno porque a ustedes me sumaría el hecho de escuchar a las otras que van atendiendo o van trabajando con casos primero porque me suma a todos el ver casos y por otro lado porque vemos que las compañeras las personas con las que ustedes empezaron este taller pueden hacerlo y eso nos incentiva ¿no? esto está bien y después vamos a terminar con esta pregunta medio complicada de Ale y yo para ello les voy a preguntar algo para no diversificar tanto igual cuando hablamos de una tradición de largo y eso lo que tiene que ver con lo que dijo Batch que bueno hoy no lo habrá no lo entendí bien Batch la filosofía de Batch o sea la columna de quebrar y la estructura de Batch tiene que ver con el designio del álbum es lo que el alma vino a experimentar a este plano entonces no nos vamos a a lavar las manos diciendo ay bueno todos los problemas que tengo porque mi alma decidió no pero son lecciones maestras que uno tiene que hacer entonces como lecciones maestras es decir cada alma tiene un día de escuela en este plano cortito que tenemos que es un pestaneo ni siquiera ni en un pestaneo en la historia del universo imagínense que estamos hablando de millones y millones miles de millones de años luz ni siquiera años nosotros vivimos como muchos cien años nuestra vida es un pestaneo ahí es donde uno empieza a ver las cosas en esa cosmovisión y empieza a decir bueno a ver tan importante es esto ok sí es para sufrir sí pero cuánto tiempo me dedican a sufrir esto en este pestaneo tan cortito de vida eso es lo que dice Bache y dice que tenemos lecciones maestras entonces cada flor tiene una lección para aprender entonces si yo soy un niño nuestra alma sería un niño que va a la escuela que se va a dedicar a estudiar un instrumento musical me voy a dedicar a eso entonces todas las experiencias y las cosas que se me presenten en el día van a tener que estar vinculadas a la música no las matemáticas entonces las personas que yo me voy a vincular o las personas que yo me voy a intentar en la vida ya sean parejas o amigos o personas que van a ir al consultorio o familiares son personas que me van a enseñar no a mi Lorena o a mi Yamila o a mi Ale sino a mi alma desde su alma esa lección que yo tengo para aprender en general las lecciones no son cosas agradables no suelen ser cosas que a uno le agrade a ver a qué pibe le gusta ir al colegio a aprender matemática si no le gusta los números o aprender lengua si no le gusta leer en general lo que más tenemos para aprender es lo que menos nos gusta y que más nos cuesta entonces por ejemplo estábamos hablando recién de las flores caracterológicas ¿no? Clematis por ejemplo que es mi flor yo como para no no ser violento por ahí con otras flores ni eso ¿no? o por ahí trabajar con una que no nos afecte tanto la lección maestra de Clematis y Sebach es la lección de afirmar la identidad en el presente entonces si es una persona que está pendulando en el futuro y soñando y armando castillos en el aire ¿con quién se va a encontrar Clematis para aprender? ¿se va a encontrar con un poeta o un enseñador? ¿se va a encontrar con alguien totalmente realista? ¿se va a encontrar con alguien pragmático que lo va a sacar de Kisi? por ejemplo Clematis como puesto Kisi como puesto en la teología que la Virgo que Virgo es un ser totalmente pragmático ordenado meticuloso mental ¿no? entonces generalmente se lleva para la Virgo y se tolea pero lo sigue buscando y lo sigue encontrando Clematis se encuentra siempre con los Clematis tiende mucho a ser o Múscar o Centauri ¿no? entonces se va a encontrar con quién con personas que la piden eso y que lo lleven a estar en esa situación de negatividad para aprender entonces si Clematis necesita sufrir para aprender ¿con quién se va a encontrar? nadie que lo va a sufrir entonces se va a encontrar con Water Bay donde se va a encontrar con un Beach se va a encontrar con una persona Bay que lo quiera dominar y lo quiera bajar de las nubas o un Oak que lo baje entonces laboralmente se va a encontrar muchas veces con ese como jefes despotas o jefes ordenados para que lo bajen y en la vida cotidiana se va a encontrar con personas que lo van a sufrir ¿por qué? porque para Clematis el mundo de santasía es el mundo ideal hay un mundo donde uno puede imaginar lo que quiere o no está soñando o no con eso imagina un niño que está cierra los ojos y empieza en esa nube a imaginarse cosas ¿no? entonces imagina los colores que le gustan las flores que le gustan los lunedos que le gustan las casas es un mundo de fantasía entonces ¿quién le va a pinchar ese globo? alguien le va a parar a la fantasía no es una boludez ¿quién le va a pinchar el globo a ese globo? en Water Violet le va a decir eso que vos pensás es una boludez yo sé yo sé más que vos yo sé más pragmático no tenés que estar en una nube de pedo tenés que ser pragmático tenés que estar acá en la tierra la vida es corta vení inaugurá y haz lo que te gusta hoy ¿no? entonces en general no estamos diciendo que son personalidades recurrentes pero no sé si se entiende a nivel flor nuestra alma tiene que aprender y la manera de aprender es encontrarse con ese otro que le genera ese conflicto en la vida ¿por qué? porque los humanos aprendemos desde el conflicto desde lo negativo aprendemos desde la regla del condicionamiento aprendemos desde los errores ¿no? de hecho está esto de la psicología ahora actual de el centro si nunca sufriste nunca aprendiste esas boludeces ¿no? pero la realidad es que cuando uno sufre algo aprende más ¿no? si a vos se temor de tu mejor amigo no sé yo tuve un compañero de secundario que murió a los 40 años de la primaria perdón yo me crié a los 7 o 8 años a los 40 me agrupa y se murió porque si eso no me fue era un shock ni un aprendizaje personal no sé entonces claro cada flor caracterológica tiene una lección maestra que aprender entonces por ejemplo Agri Moni tiene la lección del ser y del parecer Agri Moni es esa flor de que está todo bien nada dice por fuera está todo vivo el payasito nunca le pasa nada a ver vos sabés que el marido la trata para el orto o la cada palo pero ella está siempre divina que nunca le pasa nada y el marido es hermoso y está todo bien también puede ser un centauri pero lo que muestra un centauri afuera es tristeza el Agri Moni no se maquilla se pone ¿cómo se dice? mejor muerta que sencilla ese es Agri Moni mejor muerta que sencilla no yo me lo rio pero me maquillo y me pongo tacos Agri Moni es así entonces Agri Moni se va a encontrar con personas que lo van a bajar de un plinerazo se va a encontrar con personas que lo van a hacer sus cri-puertas adentro Agri Moni es esa persona que se va a encontrar con por ejemplo un baú con un o con un waterball o no se va a encontrar con gente que que o con un Mustard por ejemplo un Agri Moni que vos lo veas adivino pero es una cosa depresiva o un marido que es depresivo y la casa es todo gris todo oscuro todo triste pero por fuera es todo gris ¿no? porque es lo que es vuestro entonces ¿por qué nos encontramos siempre con las mismas personas? ¿o por qué el otro? porque a ver Alejandra dice le ven como un lobo soroso bien pero yo no me veo así como un lobo feroz pero también soy un lobo feroz lo que pasa que soy un lobo feroz para esas otras personas están en ese otro camino de aprendizaje entonces uno tiene que ver esto como caminos de aprendizaje de un pedazo por ejemplo un paciente un paciente se va a encontrar todo el tiempo con un boludo que está adelante y va a 20 en la calle se va a encontrar con un tipo de la municipalidad que lo atiende y tarda 8 horas un paciente se va a encontrar con un hijo que vive en una nube con un climático que tarda 8 horas para salir o con una persona que es súper lenta y un paciente se va a encontrar con una pareja que vive en un plano paralelo y entonces ay Dios mío apurate que no te das cuenta que déjame que lo hago yo yo lo hago mejor lo hago más rápido correte ¿no? entonces las flores perdón lo que nos van a mostrar es ¿qué es eso? eso que yo creo que es para aprender lo ideal por eso Bach recalca eso por el tiempo y yo también es encontrar nuestra flor caracterológica por ejemplo si yo repito los errores o repito las relaciones de pareja las estoy repitiendo es decir si yo les digo que por ejemplo yo soy climático entonces vivo en un mundo de fantasía es muy poco probable que me busque como pareja otro climático porque por ahí sería lo ideal no hay bueno encuentro un poeta ¿no? que diga una nube de teo buscándome a la nube de los demás porque a ver entonces mi alma que es más sabia que yo está diciendo no te tenés que buscar alguien totalmente si vos estás en una nube te voy a ir terrenal pero ese terrenal me va a enfrentar a un montón de cosas que yo quiero aprender lo que no me gustan y me va a complicar la vida pero también entonces si yo tengo conciencia de eso es muy poco probable que a mí me encuentre con esas personas porque lo que yo voy a hacer es equilibrar esa terrenalidad en mí cuando yo encuentro esas peor características digo a ver yo no estoy pudiendo ser terrenal en esto lo voy a buscar desde lo inconsciente en una pareja desde lo consciente lo puedo buscar en un socio o lo puedo buscar en un amigo desde lo consciente puedo decir che mirá el día que yo me vuele me tenés que bajar tenés que ser mi ángel y si no puedo hacer actividades y cosas que me vayan dando herramientas para conectarme con ese opuesto para que yo pueda no buscarlo afuera todo lo que yo incorpore adentro no se me va a parecer afuera como un conflicto entonces si se está apareciendo afuera a esa persona o esas personas es porque yo eso no lo tengo adentro y cómo lo tengo que sumar porque obviamente yo no lo voy a sumar desde lo negativo tengo que sumarlo desde la positiva eso por ejemplo yo sé que como climático me voy a vincular con waterbio me voy a vincular con bai me voy a vincular con oak me voy a vincular con flores que son terrenales me voy a vincular con todos los árboles por ejemplo que tienen raíces fuertes ¿no? ¿qué tengo que hacer? busco la parte positiva de esas flores y las incorporo a mí ¿cuál es la parte positiva de oak por ejemplo? la rutina por ejemplo yo tengo rutinas que hago que las detesto con tu alma pero las hago igual porque si yo no mantengo esa rutina de oak me aparece en oak afuera en mi vida con los cuales yo no puedo lidiar en negativo ¿eh? yo estoy hablando porque nosotros nos vamos a vincular con personas de todo el tiempo pero a mí se me va a aparecer en oak en negativo que puede ser un docente o puede ser un jefe o un socio entonces ¿qué hago? yo digo bueno a mí me falta mucho de oak porque naturalmente no me sale bueno ¿qué cosas buenas tiene oak? y las incorporo a mi vida como una obligación yo soy bitch perfecto ¿qué cosas tengo que incorporar? de otras cosas es decir a mí por ejemplo vamos a pensar sin flores a mí me molesta de las personas tal cosa perfecto ¿qué te molesta de las personas? esto bueno ¿cómo puedes hacer para incorporar un poquito de eso en tu vida? porque si no se incorporas un poquito de eso tu alma dice listo no lo busco más después esto yo lo di como ejemplo una vez de que esto de que cuando yo conocía a papá y mi nena los dos volamos en un aeropuco se los voy a dar como ejemplo porque está bueno porque es un ministerio que es un terrario este lugar en este lugar había una población totalmente masculina ¿no? eran había mujeres esposas de los pilotos había tres cuatro géneros éramos dos mujeres pilotos o tres en ese momento así que éramos siete mujeres ocho no mucho y después eran cuarenta hombres entonces a mí en esa época me subió bárbaro porque justo empezaba a estudiar todo esto y tenía cuarenta asuntos diferentes con diferentes formas ¿no? era como guau bueno Mari besos un gusto y gracias por haber participado al callejero bueno entonces cuando perdón chau chicas igual para mí un gustazo y bueno pero estaremos en contacto y en las clases esas futuras obvio feliz día de la prensa igualmente igualmente un beso grande para todas un placer Mari eso es y con un mono colgando el cuello sí yo también la quería saludar la saludo chau 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 bueno a ver esto con un repaso porque en realidad ya lo vi cuando yo empiezo a vincularme con él él me decía voy a hablar de su lado que es recopado y yo le decía no es desagradable yo le decía no sabía que he copado un fulano y él me decía no, él me calma entonces eran las mismas personas en el mismo ámbito porque las personas solemos cambiar cuando estamos en diferentes ámbitos pero yo les muestro en un mismo ámbito durante muchos años dos personas nos vinculábamos con las mismas personas y veíamos cosas totalmente diferentes ¿por qué? las personas eran lo mismo las personas no cambian pero mi alma se conectaba con las cosas negativas de ciertas personas y con las cosas positivas de ciertas personas entonces cuando uno va sonando las cosas positivas adentro vibra ¿vieron ese tipo qué? no sé si lo vieron ¿qué hace el sonido? ¿está muy bueno? ¿qué se les pasa? pero si yo vibro de esta manera me vinculo con fulano por ejemplo vibro de esta forma me vinculo con la estela ahora parte mía está vibrando de otra manera entonces con Ale tengo un conflicto ¿qué tengo que hacer para cambiar eso? porque en realidad yo no voy a dejar de vincularme con esa persona lo que me voy a vincular es desde otro lado de esa persona tengo que vibrar yo distinto para vibrar distinto nosotros tenemos las herramientas de las piernas entonces yo tengo que tratar de observar digo bueno esta persona por ejemplo a mí si hay algo que me revienta así es la gente con esta culpogeneidad de que se culpan hasta de lo que no es más lo digo así porque mi hija más chica hasta hace poco era así es decir a mí se me cae el mate ella está allá y me dice perdón mamá ¿qué está jodiendo? el mate se me cayó a mí ¿qué está me pidiendo perdón? a ver no me pidas perdón o y te vas te bajás del auto y te dice hola ¿cómo está? ay perdón no te salió de perdón o perdón qué tal cosa es decir la palabra perdón y después el resto de vocabulario ¿no es? entonces yo digo ¿por qué me molesta decir a mí? ¿por qué? porque yo tengo muchos centaurios entonces como tengo muchos centaurios ¿cuál es mi corazón? pan entonces yo no estoy yo no estoy pudiendo ver ese pan todavía porque todavía estoy en las otras capas del centaurio pero la vida me lo está mostrando afuera con mi hija entonces yo empiezo a observar y digo bueno ¿por qué me molesta que me diga perdón todo el tiempo? yo la peino y le arranco el pelo así y grita y bueno no grites bueno perdón me dice pero la arrancó no soy yo y a mí me molesta que ella me diga perdón mamá ¿entienden? entonces yo digo bueno ¿en qué cosas yo me siento culpable? y trabajo con las flores en lo positivo porque si no uno lo que hace es autotasturarse todo el tiempo entonces ahí es donde damos vuelta a la tortilla eso es lo que le digo a mi padre demos vuelta a la tortilla ¿cuáles son las flores positivas de Pai? las cosas buenas de Pai entonces cuando yo digo cuando yo observo en mi vida las cosas positivas de Pai y que no estoy incorporando a mi hija dejara pediendo perdón ¿entienden? es medio rebuscado sí a mí me pasa por ejemplo yo soy como le meto sea como sea y concreto después veo y digo ay mirá lo que hice al pedo bueno no importa pero loco y se me acercan personas que son o muy en el aire que todo el tiempo cambian de proyecto que me saca la cabeza o personas flojas que no arrancan que empiezan y dejan y ahora con esto que decís claro lo reveo y después en las relaciones más de pareja como que yo estoy en un momento así como viva la vida y todas personas como muy mambiadas que al principio como que no se nota pero al tiempito una historia para todo que ya ahí empieza a apretar el botón de Eject y nos vemos porque no ahí va es como otro consultante más en realidad lamentablemente a medida que uno va mejorando y puliendo no estoy diciendo que estemos bien pero a medida que vas puliendo y que vas conociendo a vos mismo más te cuesta tener unos estrechos con las personas porque el otro también se tiene que conocer yo soy tengo un montón de características y yo las reconojo entonces yo sé que por ejemplo en momentos de mi vida soy muy intensa quiero tener todos los signos de agua si yo lloro lloro si me enojo me enojo si triste si triste si contenta si contenta es decir yo tengo eso yo lo reconozco yo sé que soy así el problema sería si yo no supiera entonces claro ah yo estoy triste y vos no me reconoces que estoy triste ah pero yo estoy feliz y vos no te ponés feliz conmigo ah pero yo estoy inojada y vos no te das cuenta porque ahí lo estoy proyectando hacia afuera entonces lo que uno tiene que tratar de ver es de conectarse con gente o de tratar de buscar gente no que no tenga errores porque los seres humanos somos un cúmulo de errores sino que los reconozco como tal y que lo veas y que te digas ¿no? mira yo soy así 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 tengo estos defectos tengo estos errores y lucho contra eso trato de cambiarlo a veces puedo a veces no pero los tengo el peligro es cuando la persona no se da cuenta cuando la persona no sabe cómo es entonces cuando la persona no sabe cómo es es reactiva y ahí es donde el otro que sí sabe cómo es huye porque vos le vas a decir no este yo uso casi sí o que proyectan como lo que les está pasando en general ponen le están haciendo una terapia entonces te ven a vos todo lo que tenés que trabajar o sanar o no sé qué es solo eso ¿viste? como ay para un poco sí ya sé pero bueno bueno en general esas personas suelen ser water violets ¿no? que te lo marcan ¿no? que el water violets te pincha siempre como diciendo ah vos que te haces la superada o bueno a ver si vos quisieras ser perfecto para ser terapeuta o para ser no sé es como decir bueno para dar clases en un gimnasio tengo que ser físico pinturista o para ser nutricionista no tengo que tomar un mi puta bien una gota de alcohol porque si no no puedo ser nutricionista digamos los seres humanos somos de un término de efecto no está mal saberlo y tenerlo porque para eso estamos lo que está en lo que es de animo es ese otro que te está pinchando en ese aspecto primero porque atrás de eso esa persona es un large tiene mucha baja autoestima de hecho uno de los corazones del water violets es large porque el water violets te ataca porque tiene baja autoestima ninguna persona con autoestima alta va a atacar al otro porque el otro no le es un competidor el otro es un socio un colaborador un amigo el water violets te ataca como un el mecanismo de félix por eso los que tienen la luna el escorpio en realidad son water violets yo tengo la luna el escorpio yo tengo mucho de water violets ¿me doy cuenta? yo lo observo eso de hecho ahora por ejemplo con los años cada vez me pasa menos porque cuanto más lo observas menos te pasa pero a mí me pasaba mucho con la alimentación pero cuando yo veía no una persona que es muy corriente pero por ahí veía un profe de yoga diciendo que este es el mejor desayuno que podés comer y te ponían frutas secas y hidratar banana frutilla y crudillo a mí me saltaba la vena así decía este hijo de puta se cree que sabe y le pone las cosas ahí nada que ver está todo mal entonces le escribía le decía no podés poner eso porque vos sos una referencia y no tenés eso era mi water violets creyéndome a mi superior y bueno el otro qué sé yo tendría sucedido a ver si yo sé que la banana con la frutilla no va y sé que la fruta se casi no se come pero es un desayuno correcto ni lo mire chau lo dejo de seguir pero si a mí me genera un conflicto es que yo no lo puedo resolver y lo tengo ni lo mejor para eso es esto de incorporar y en general esto quería hablar de los árboles genealógicos que a mí me parece como fundamental Bach lo nombra en algún lugar no como árboles genealógicos pero lo nombra como los vecinos de la familia o del alma genética que uno tiene y tiene que ver con que las almas no buscan al azar las personas para evolucionar nosotros somos seres humanos humanitos como dice Virginia Gawel pero en realidad somos seres superiores almas superiores llámenle como quieran pero tenemos un estadio de conciencia superior entonces no somos tan de lo que nosotros por la alma como conciencia superior elegimos las personas que necesitamos para nuestra propia evolución dice Bach todos los que ustedes quieran escuchar en la vida van a decir lo mismo desde filósofos psicólogos antropólogos terapeutas florales gente que haga vida de codificación profesor de yoga rechita todo dice lo mismo nosotros como almas superiores elegimos el mejor espacio y el mejor grupo familiar y social y momento histórico para que nuestra alma en ilusión esto lo decía Kegel lo decía Kant lo decía todos los que escriben entonces nosotros tenemos que confiar en eso y tenemos que trabajar con las flores en el nivel álmico por supuesto estamos trabajando con lo físico que es lo más burdo porque es lo más fácil después trabajamos con lo mental y con lo emocional pero lo ideal es llegar al alma y a esa conciencia superior yo le voy a leer esto hace con esto terminamos el taller primero porque si son muy largos o no yo también tenía que estudiar en el libro de Bach la meta del alma dice Bach es alcanzar la perfección la perfección equivale al despliegue de las potencialidades y la iniguación o realización el camino para tal fin consiste en el recorrido de un proceso de evolución que finaliza al alcanzar la perfección este proceso de evolución va desde la falta de la completud que es esto que estamos hablando nosotros que como nos falta no somos seres completos buscamos afuera del error a la verdad de la ignorancia al conocimiento y del defecto a la virtud todo esto es camino evolucionado todo lo que nosotros nos pasa todo lo que nosotros nos vinculamos con el ser humano es camino evolucionado entonces más allá de que nos duela o que nos genera un conflicto yo siempre propongo observar el aprendizaje porque si no vas a seguir resistiendo entonces para observar el aprendizaje la herramienta de las flores es maravillosa porque si no puedo observar tengo a Chesmur Bat que es la última flor del sistema de Bach cuando Bach terminó el sistema lo terminó con Chesmur Bat porque es la flor del conocimiento real es la flor que nos dice que nuestra alma ya lo sabe todo nosotros no pero nuestra alma sí y hay que confiar dice Bach en nuestra alma entonces cuando ustedes muden tomen Chesmur Bat cuando no sepan tomen Chesmur Bat cuando las cosas se repitan tomen Chesmur Bat porque es la flor que los va a acompañar a conectarse con su alma y a volver a decir si esto yo ya lo sé y si lo sabes huele menos y si lo sabes es más fácil entonces vamos a terminar el taller con Chesmur Bat porque es la última flor del sistema y a las que están y a los que lo van a ver les voy a agradecer porque se dice que uno aprende más cuando da que cuando recibe y es verdad yo aprendí un montón aprendí cosas nuevas repasó las flores aprendí de ustedes aprendí de mí en seis meses han pasado muchísimas cosas y todas las que me van a pasar y bueno les agradezco la compañía espero que podamos seguir avanzando en esto y que ustedes puedan animarse a acompañar esto y y animarse a a dar desde esta visión no waterballo lesca porque si uno espera estar sano y que todos nuestros pedacitos estén acomodados y que todos los patitos estén en línea y que todas las cosas estén maravillosas para poder dar nunca vamos a poder dar nada a nadie y eso es totalmente egoísta siempre hay alguien al que ustedes pueden ayudar y decía Jung que no importa si uno llega a millones de personas o a una sola persona en la vida si uno tiene la posibilidad de ayudar a una persona ya con eso al tanto y sobra y va a haber personas que van a estar en un camino en un escalón yo no digo camino en un escalón más abajo a veces por cuestiones de tiempo a veces por cuestiones de elecciones de caminos uno siempre va buscando maestros pero en realidad no existe esa es una palabra que a mí siempre me fastidia no existen los maestros en esta vida existe una persona que solamente empezó a subir la escalera antes que yo o existe una persona que subió esta escalera y yo subí otra y cuando subí la otra escalera este ya subió diez pasos y yo estoy bajando para subir esa escalera nueva entonces ustedes hoy están un escalón más arriba que un montón de otras personas a las cuales pueden acompañar y a las cuales pueden acompasar en este viaje y yo les puedo asegurar que acompañar a otras personas las va a ayudar a ustedes a subir más fuerte porque ustedes van a estar en la escalera y si el otro se pone en el mismo escalón que ustedes ustedes van a quedar ahí ustedes van a necesitar subir otro escalón más para poder volver a ayudar a no subir ese otro escalón y eso los va a ayudar a ustedes a seguir subiendo la escalera cada vez y cada vez que uno acompaña una persona sube el escalón más y cada vez que alguien se los presenta y les cuenta algo uno sube el escalón más y esos peldaños y esos escalones aunque a veces bajemos y se volvemos de subir son los que generan esa evolución del alma entonces yo las animo a que se tiren a la cabeza esto porque no va a llegar gente que ustedes no pueden atender no van a venir personas que ustedes no tengan posibilidades de darle salida porque ustedes le pueden dar unas flores le pueden dar un abrazo le pueden dar una escucha no importa qué pero si la persona llegó a ustedes es porque es un alma superior que está buscando a su alma porque su alma tiene algo para darle y no importa qué hoy son las flores mañana se retrasó así que acá no se trata de tener un título universitario ni de haber hecho un doctorado ni de tener un conocimiento que alguien me diga vos lo tenés ese conocimiento se trata de estar al lado de otro ser humano que es igual que yo que no es ni mi discípulo ni mi maestro un ser humano que tiene las mismas capacidades que tiene los mismos dolores los mismos sufrimientos y la única diferencia es que él recién está un escalón más abajo que yo porque tal vez subió otras escaleras y ahora me toca mostrarle a dónde tiene que pisar eso es por así que anímense y les damos un beso grande les agradezco por haberme estado subir tantos escalones estos meses no saben no tienen idea de la cantidad de escalones que yo he subido estos 6 meses del cambio y de la modificación personal que yo he hecho estos 6 meses y se los agradezco que pasa les damos un beso grande gracias muchas gracias por todo besos gracias chicas pone dejar de grabar Lore así así van saliendo las chicas ahí está y estás transmitiendo todavía chau estela chau 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 si